¡Suscríbete al canal! 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 aires, pero cálida por suerte aquí en el Destape, y le doy la bienvenida a Jonathan Egger, ¿cómo estamos? Buenas noches, Carla Pelliza, gracias por este cálido saludo, yo lo extiendo a mi compañero, a quien le doy la bienvenida el profesor Romero Jonathan Egger, Carla Pelliza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos ahí del otro lado? Acompañándonos como cada tarde, como cada noche aquí en el Destape, te vamos a estar acompañando hasta las 10 de la noche con muchísima información, pero para arrancar, quería que entremos en contexto, mirá justo el medio que vamos a citar se llama Contexto y nos cuenta una reunión de los gobernadores patriotas, los de Unión por la Patria, que no fueron a rendirle pleitesía a Javier Millet y a su plan muy pomposo, que en realidad lo que hace es dejar una Argentina sin empleo, básicamente así que aprovecharon una reunión de la Confederación de Sindicatos Industriales, ahí estuvieron Axel Kicillof, Gerardo Zamora, Gustavo Medellas, Ricardo Quintela y Sergio Siliotto ¿no? Los gobernadores de Buenos Aires Santiago del Estero Tierra del Fuego, La Rioja y La Pampa y estuvieron nuestros compañeros del CEPA de Julio Estrada, Hernán Lecher Flor, etcétera mostrando un informe ¿qué mostraron? que de un millón de trabajadores un informe sobre un millón de trabajadores de 60.000 empresas industriales de 36 sindicatos en el 80% de las empresas así como escuchás hubo despidos en el 80% de las empresas industriales pymes hubo despidos y en más del 60% cayeron más del 15% a las ventas y a la producción ese es el contexto de la Argentina esos fueron a apoyar los gobernadores a la casa de Tucumán junto a Millet vamos a ver otra de las noticias del día segunda noticia del día el ciudadano es de Rosario este periódico dice recesión para evitar despidos empresas santafesinas ya suman unas 10.000 suspensiones de personal viste que todos los días cuando hacemos los informes de trabajo te decimos estos datos que estamos dando son despidos son los despidos en blanco oficiales no te estamos contando qué pasa con las suspensiones bueno el primer paso que da una empresa antes de los despidos es o procedimiento preventivo de crisis como acaba de presentar la empresa de neumáticos FATE una de las principales empresas de neumáticos del país producto de la caída de la venta de automotores que te venimos contando pero también lo que hay son suspensiones de personal fíjate solamente en Santa Fe el secretario de trabajo de la provincia Julio Genesini aclaró que hay 10.000 suspensiones en marchas y salidas negociadas entre patronales y sindicatos los casos más preocupantes son los de pequeños y medianos emprendimientos que no tienen espalda para afrontar los pagos no remunerativos contemplados por la ley y la tercera de las noticias que quería compartir con vos es algo que se repite en el paisaje provincia por provincia en este caso esta es Textilcom ya son 55 días de toma de fábrica aún no hay respuesta por los despidos la planta está en Catamarca sigue ocupado por más de 100 trabajadores en realidad son más trabajadoras que trabajadores en este caso que siguen buscando una solución la abogada denuncia una estafa el gobierno busca soluciones pero bueno también es otro de los gobernadores que fue a firmar el pacto de mayo mientras pasa eso en su provincia Escaña en Tucumán donde se firmó la fábrica de camiones Escaña despidió 16 de sus 800 operarios en la ciudad de Colombia es Tucumán y ese es el panorama que nos sirve de marco para entender lo que discutimos lo que hablamos lo que te contamos en Argentina Política Por suerte el Ministro de Economía sale a hablar y aclara absolutamente todo y genera muchísima confianza en los mercados en el sector financiero da una entrevista dice que los economistas pueden plantear cualquier pavada y después seguir como si nada y la verdad es que nosotros también coincidimos Totó Caputo con que es un milagro que tengas nuevamente trabajo en la función pública pero además el nivel de caradurez de reconocer que la única dice él como que la única profesión el único el único oficio que puede permitir que alguien hable y cometa errores 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 una y otra vez pero seguir como si nada es el de economista ¿no? Bueno habla de lo que él hace Exactamente y la verdad es que no llevó ningún tipo de tranquilidad porque después lo vamos a hablar con Flor Gutiérrez pero sigue sin hacer anuncios que esté esperando el mercado probablemente si en algún momento el gobierno saca el cepo no nos lo va a avisar así que va a ser de un momento a otro y todo eso genera muchísima inestabilidad hoy absolutamente todos los dólares habidos y por haber están arriba de los mil cuatrocientos pesos me asombra que no sea un escándalo para un montón de medios de comunicación que antes durante un gobierno peronista te contaban segundo a segundo que era lo que pasaba con cada centavo de dólar y ahora un poco medio que se olvidan pero eso es lo que está pasando ahora y la verdad es que uno ve que todas las ramas están en una situación muy delicada hay que ver también cuál es la reacción que se puede llegar a dar eventualmente en la calle o incluso también pienso en los escritorios ahora entramos en vacaciones de absolutamente todas las actividades pero en algún momento cuando empiece a entrar en vigencia real todo el paquete de leyes que se aprobó en el Congreso los trabajadores van a tener que empezar a hacer presentaciones judiciales y a oponerse a cuestiones como el impuesto a las ganancias porque hay muchos que se quedan sin laburo hay muchos que empiezan a tener que aceptar retiros voluntarios reducciones salariales y encima también se suma este tema del impuesto el que la está pasando muy bien es el presidente de la nación Javier Milei que se va otra vez de viaje se va a pasar otra vez pero si vino hace tres días vino ya se va de nuevo me parece que no le está gustando pasar el fin de semana en Argentina entonces se toma un vuelito se va para afuera el presidente de la nación viene a estar en Brasil recordemos en Camboriú en esa jodita de los brasileños de ultraderecha ah es verdad te acordás Adorni no dijo que no le gustaba viajar que él dijo eso y le está agarrando el gustito y parece que le gusta se va a Estados Unidos ahora otra vez a Estados Unidos en un ratito se va otra vez a Estados Unidos quinta vez que va a Norteamérica desde que es presidente de la nación al exterior ya viajó once veces acá en Argentina tiene seis viajes nada más Javier Milei ¿Juá Mendoza? no conoce Mendoza ¿Juá Salta? ¿Juá Jujuy? no ¿Juá Chaco? no conoce el norte de Argentina ¿Juá Formosa? no o a Misiones no hace nada o sea la Argentina no recorre no conoce nada no tiene idea todos los viajes son afuera un ejemplo de federalismo total Javier Milei que se va encima se va a un pueblito de un estado llamado Idaho que es poco conocido se va a un pueblito que se llama Sun Valley y se va a reunir con varios multimillonarios de nuestro planeta bueno va a estar el dueño de Apple Tim Cook va a estar Mark Zuckerberg va a estar el dueño de la inteligencia artificial también el de Google no va a estar Elon Musk igual ya se vieron varias veces pero bueno es novedad que no esté Elon Musk se va a pasar todo el fin de semana hay mucha gente rezando porque va a estar muy cerca de Miami y le están pidiendo al de arriba que no se le ocurra ir a ver la final de la Copa América acá necesito hacer la pregunta porque todavía no sabemos si va a ir Mauricio no sabemos si va a ir Mauricio ahora la pregunta es al presidente actual presidente de la nación también ya le tenemos un poquito de cuiki en esas instancias yo sí tiene dos o tres que sí 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 me confirmaron me confirmaron no quiero deletrear porque por ahí me pasa lo de Majul me confirmaron que Javier Milley no va a ir Javier Milley no va a ir a Miami a ver la final de la Copa América entre la selección argentina entre la escaloneta de Lionel Messi y Colombia pero va a estar allá en Estados Unidos hasta el domingo va a estar en esta actividad una conferencia de los multimillonarios de Estados Unidos y después se vuelve y todavía le quedan los Juegos Olímpicos a Milley la pasa bárbaro va a ir también a los Juegos Olímpicos a los Juegos Olímpicos confirmó eso sí 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 el 27 de julio finalmente va a estar en París me parece importante o sea no me parece mal que se reúna con empresarios Milley no hay reuniones oficiales pero lo cierto es que todavía no trajo trajo cero inversiones todo le da la mano se ríe claro es como una marionetita hay como una cosa pero nadie pone un dólar me va a venir un payasito se ve le di algunas declaraciones de Huertein porque bueno la comitiva la tiene la hermana lo tiene a Toto Caputo Reiden Ministro de Economía exactamente y por supuesto el embajador argentino en Estados Unidos que ante la consulta de la nación él explicaba un poquito cómo iba a ser que iba a dar una conferencia y dice que está bueno porque de este modo el presidente puede mostrar las bondades de la Argentina para dar argumentos que traigan inversiones bueno evidentemente en los cuatro viajes anteriores no lograron ese cometido porque ya el presidente viajó cuatro veces a Estados Unidos esta es la quinta tiene siete meses de gobierno nada más casi está metiendo un viaje solo a Estados Unidos por mes y te digo el otro récord es la ida de multinacionales en la Argentina o sea la lluvia de inversiones es al revés porque ya se fueron cinco multinacionales importantes de que Milley es presidente de la nación y hay que ver todavía qué es lo que pasa con estas empresas que estamos contando todos los días las dificultades que están teniendo con el tema del empleo las suspensiones bueno a Sindar entra en un paro también a Sindar dijo hay que recordar que cuando hay suspensiones cuando hay estas movidas lo que pasa es que rebajan salario también al mismo tiempo dicen bueno no vengas te voy a pagar el 90 el 80 el 70 el 75% del salario y muchas veces lo hacen de manera unilateral no negocian con los gremios y a veces se enojan ese es el caso de la Sindar por ejemplo donde la negociación está prácticamente rota hoy vamos a estar hablando de ese tema pero bueno eso está pasando con las empresas a Sindar es nacional pero qué está pasando con las empresas internacionales bueno en principio están decidiendo radicarse en otros lados pero no en Argentina incluso hay empresas argentinas que están radicando porque necesitan expansión por su expansión internacional se han decidido de radicar en otros países por ejemplo una farmacéutica anunció esta semana que se radica en Brasil un laboratorio no lo pone acá en la Argentina acá no sé porque no sé qué pasa no confío en mi ley y se fue a Brasil lo anunció esta semana así que atención con lo que está pasando en la Argentina alrededor de las decisiones del presidente de la nación que sigue de paseo desentendiéndose lo que pasa en la Argentina si mencionabas el tema de las empresas locales antes de ver qué era lo que decía Javier Milei tenemos una nota del destape porque hoy hubo una reunión de cuatro de los cinco gobernadores que no fueron al pacto de mayo con Javier Milei de parte del sector peronismo de aliados hablamos de Axel Kicillof de Ricardo Quintela de Gustavo Melella de Tierra del Fuego y de Sergio Siliotto de La Pampa que se reunieron hoy esos cuatro el otro que tampoco fue fue Gildo Infran y bueno Claudio Vidal de Santa Cruz que estaba con un problema de clima pero los primeros cuatro hoy estuvieron reunidos en la sede de Esmata y ahí hay algunos datos para compartir con ustedes porque la verdad es que el sector industrial en la Argentina está destruido vayamos para abajo que tenemos un punteíto ahí de qué fue cuáles fueron los datos que le arrojaron los trabajadores los sindicalistas del sector de la industria a los gobernadores peronistas que se reunieron hoy en la sede de Esmata porque lo que vamos a ver es que hay una paralización brutal de todas las empresas en la República Argentina obviamente el rechazo a las medidas de Javier Milei al decreto de necesidad y urgencia y ahí vemos los datos que le presentaron 90% de las organizaciones indicaron que la situación económica de las empresas empeoró 9 de cada 10 empresas tienen una situación que empeoró con la gestión de Javier Milei casi 7 de cada 10 empresas declararon que la caída en las ventas supera el 15% 4 de cada 10 empresas dicen que utilizan 6 de cada 10 máquinas o menos el 50% de la mitad manifestó un incremento de más del 30% de sus costos como consecuencia del tarifazo solo el 56% de las empresas puede abonar a sus trabajadores el salario en las fechas establecidas el 38% de las empresas está obligada a dividir los pagos de salarios durante el mes casi la totalidad el 95% considera en los próximos 6 meses la situación va a estar peor o moderadamente peor la verdad es que la sanción de la ley bases no les da optimismo la mayoría cree que va a seguir todo peor el 80% de las empresas despidió a trabajadores solo el 20% dijo no haber sufrido despidos desde diciembre hasta hoy el 60% ese número es tremendo 80% de las empresas despidieron a trabajadores despidieron a trabajadores y el 60% tuvo suspensiones o licencias de algún tipo adelanto de vacaciones en julio el 65% de las empresas tuvo que adelantar vacaciones el 80% de las empresas implementó los retiros voluntarios recorte en las horas extra en el 90% de las empresas para pagarle menos plus a los trabajadores a fin de mes es demoledor esto es demoledor obviamente la reunión de los trabajadores de los gremios con los gobernadores lo que busca es empezar también a articular políticas ¿qué se puede hacer con esto? porque evidentemente el gobierno tiene toda la intención de seguir con este programa económico con este programa político y la cosa no camina no se empieza a ver esa recuperación de la economía ni por asomo entonces ver cómo se puede hacer para articular también desde la política frente a esta situación para empezar a mejorar un poco algo básico que es el consumo interno lo que necesitas es consumo interno y para que haya consumo interno necesitas mejores ingresos porque si no se cae todo pero es demoledor la verdad es que el país se ha convertido en un tembladeral esto que está pasando está en ebullición porque esta mirada que hacen muy bien los gremios que hacen los gremios los anfitriones fueron Abel Furlan y Piñanelli y Desmata pero estaba el resto de los gremios también lo que está mostrando es eso es cómo se está desgranando todo el sector industrial argentino y cómo está empezando a crecer la desocupación de una manera alarmante y bueno y esa gente ¿qué pasa con esa gente? ya están cobrando salteados ahora viene ganancia también como recordaba Carla recién ahora viene pronto viene el impuesto a ganancia con lo cual aquel que tiene un salario más o menos digno en general estos trabajos en blanco y de los grandes sindicatos industriales tienen ese salario y bueno van a tener menos los costos le aumentaron un montón le están pagando en cuotas están suspendiendo están despidiendo bueno eso es lo que está pasando en la Argentina ¿no? está temblando ya lo hemos vivido en otras situaciones y terminó mal esperemos que el gobierno reaccione en algún momento la verdad es que no es auspicioso las declaraciones que hacen tanto el presidente de mi ley como el ministro Caputo el ministro Caputo habla como si viviera en otro mundo dice bueno falta un año bueno pero va a aumentar en dólares va a estar más caro en dólares durante un año o sea aquella empresa que tiene algo por lo menos para la venta al exterior y que lo podría ayudar en realidad está en desventaja competitiva tanto por el impuesto del país como por el tema del dólar estamos caros en dólares con lo cual no hay mercado interno pero tampoco podemos acceder al mercado externo esa es la situación que hay en un gobierno que llegó diciendo que eran especialistas en crecimiento económico con y sin dinero yo creo que el presidente está medio en un cumpleañito también con esto del viaje ahora después si quieren lo repasamos al videíto de él hoy estuvo ahí en Casa Rosada pasó por el patio de las palmeras parecía muy contento con su expedición a Estados Unidos ignorando por completo la situación de las empresas aquí en su país en el país que gobierna Caputo hoy habló con Radio Mitre esto forma parte insisto en la estrategia nueva del gobierno de que salgan a hablar los ministros bueno basta que hablen siempre lo mismo ya está de Milley Adorno y Franco es el trío que sale a hablar salgan a hablar todos salieron todos sale Petobelo sale bueno ahora lo escuchamos a Caputo que ya está hablando más asiduamente habló Sturzenegger el otro día es una nueva estrategia hoy Caputo e insisto lo vamos a analizar ahora en un ratito con Flor Gutiérrez en la sección de economía pero a ver por un lado desacreditó a Milley en algunas cosas ayer Milley dijo que uno de los responsables de la devaluación que hubo en estos días del dólar blue fue un banco él por las dudas dijo no, no, no no hay un banco atrás bueno hubo algunas contradicciones con respecto al relato del presidente y por otro lado lanzó cosas sobre el FMI que el FMI a los minutos salió a desmentir lo vamos a ver en un rato también pero atención con estas cosas que están pasando con Caputo en lo que es contradicciones con respecto a la palabra del presidente desacreditar la palabra del presidente y también con que el FMI inmediatamente salga a responderle ¿Vos decís que es una excusa para que ya Caputo vaya encontrando la puerta de salida? No, no, no sé si ahora se van juntos Caputo también se va a Estados Unidos no, a ver Caputo está firme qué sé yo en el tiempo que se supone que Caputo va a estar en el gobierno no va a estar firme cuatro años pero empieza ahí a haber una línea rara por lo menos ya lo vamos a analizar en unos minutos con Flor Gutiérrez vos bien decías Carla recién que estuvo Miley sorprendió estaba entrando a la Casa Rosada vio chicos niños sí, todos los días hay una escamada de pibes de alguna escuela que visita la Casa Rosada Miley suele aprovechar eso en otro momento me acuerdo que se quejaban del adoctrinamiento sí, que no los chicos no eran fue hace como 300 años no, eso fue la prehistoria otro gobierno otro gobierno esto no es lo mismo dos años Miley suele aprovechar eso sale al balcón los saluda bueno, ahora está entrando a la Casa Rosada tuvo un gesto que él no suele tener que siguió de largo hasta el patio de las palmeras pasó el salón de los gustos fue al patio de las palmeras y lo fue a saludar lo abordó nuestro colega Fabián Wallman en la Casa Rosada y pasó esto ¿Qué expectativa tiene del viaje? Presidente ¿Qué expectativa tiene del viaje de hoy? Me vuelvo a juntar con los empresarios más grandes del mundo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va ahí? No, no, no me está contestando ¿Qué expectativa de hoy? ¿Qué expectativa tiene el viaje de hoy? Presidente Queremos preguntar queremos preguntar Bueno, salió corriendo ¿Qué pasa? No, no, no aparecen de nuevo Igual vos lo viste ¿No? Decía me voy a reunir con los empresarios más importantes del mundo Dos veces Se lo nota A ver Más allá de que no tiene ningún tipo de beneficio para la Argentina este tipo de viaje porque ya hasta el momento siete meses de gestión cinco viajes a Estados Unidos no ha venido un solo peso a la dólar a la República Argentina el tipo está re contento está haciendo lo que no puede hacer lo que no pudo hacer durante la infancia la adolescencia en su etapa ya adulta entonces él pareciera como que vive realmente en un cumpleaños tal vez tiene ganas de no sé de mudarse a Estados Unidos de gobernar Estados Unidos porque está pasando más tiempo allá que acá y esta semana no va a completar una semana entera en la República Argentina porque el fin de semana estuvo en Brasil y ahora se está yendo ya, 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 ya entonces que estuvo tres, cuatro días en el país El presidente vive de viaje ya dio más de cuatro vueltas al mundo con estos viajes que va a hacer ahora pero fíjate en total de kilómetros recorridos ya dio más de cuatro vueltas al mundo no quiso recibir a la familia de loba o sea, no le importa a la Argentina no lo va a hacer no va a recibir a la familia no le importa a la Argentina no le importa nada de lo de acá lo único que le importa es dar charla con algunos millonarios y llevarse ahí cobrarle cinco mil diez mil cincuenta mil dólares en las charlas ponérsela llevarla para afuera dársela a la hermana que la ponga en algún banco entonces yo creo que su cabeza es eso el otro día para mí fue muy claro en un tweet que también grafica un poco su presidencia le preguntaron a él a veces se toma un rato en Twitter y le empieza a contestar a gente random y le preguntaron qué va a hacer cuando deje de ser presidente y lo dijo muy claro dijo voy a cuidar a mis hijitos y me voy a salir a los perros de cuatro patos a los perros de cuatro patos exactamente y dijo y me voy a salir a dar conferencias y la S se la pone con pesos pero tiene eso porque si no él ya arrancó con ese plan frente a este problema que hay tan serio que tiene la Argentina por ejemplo a nivel industrial etcétera lo que debería hacer estando reuniéndose hay problemas con el tema agropecuario bueno reunirse ver cómo buscar una vuelta qué sé yo no es por hablar de lo que pasó en el gobierno anterior pero el gobierno anterior el ministro de economía cuando vio que tenía dificultades con el tema de las remesas etcétera se sentó negoció ponele que no te guste la salida que tuvo pero tuvo una respuesta para el campo o sea dijo bueno hay problema acá vamos a hacer este dólar diferencial uno después lo puede criticar pero por lo menos atendió estaba preocupado por ese problema los industriales lo mismo etcétera este no le importa nada no se reúne con nadie está encerrado ahí y vive la festita a ver cómo hace y se hace canchero porque se juntó con más es una cosa es como un nene como un nene que se compró un autito de control remoto y dice mirá mirá el autito che mirá tenés que ir a la escuela no pero mirá mirá como dobla dale flaco goberná a ver con el campo está bien lo que decís porque está en ese plan está tratando de evitar lo más posible al campo ahora por ejemplo había una reunión importante donde se lo invitó que es la bolsa de rosario que bueno a Tucumán no los invitó claro a Tucumán no invitó a la sociedad rural no es que me caiga bien a la mesa enlace él tiene una buena relación pero bueno es un sector importante de la Argentina sí pero no no está pudiendo conectar tiene una muy buena relación con Nicolás Pino que es el titular de la sociedad rural pero queda ahí queda en la amistad le pasa lo mismo con Macri tiene buena relación con Macri pero está todo roto abajo bueno con el campo sucede lo mismo tiene una muy buena relación con Pino que es el titular de la sociedad rural de hecho va a ir al cierre de la sociedad rural el 28 de julio mi ley va a estar ahí acá en la exposición pero después el resto está todo roto con Coninagro con el resto con la bolsa de rosario no hay políticas para ahí no se discuten políticas supuestamente también lo podría hacer Caputo Caputo está más preocupado por otras cosas no aparece porque las declaraciones que hace son muy raras Caputo bueno hay que esperar un año vamos a estar caros vamos a ver mientras tanto todo se está derrumbando si no hay respuesta no hay plan de contención el viernes que viene la ciudad de Buenos Aires Jorge Macri tiene agendada una reunión con el ministro de economía Luis Toto Caputo el viernes de la semana que viene para tratar tema coparticipación vamos a ver si empieza a dar algún tipo de solución algún problema traigo ese ejemplo puntual de la coparticipación pero son muchos días que pasaron pero además hay muchas negociaciones dándose tenés el fonil tenés los subsidios en transporte a la energía la verdad que tenés muchas cosas que se están negociando con todas las provincias y están en una bolsa de genéricos de fondos específicos que cada provincia está negociando el de la coparticipación es fácilmente aislable ese conflicto te puedo contar algo sobre este tema yo no sé si esto va a estar en la mesa y yo creo que sí si me preguntás creo que sí en el gobierno dicen que ya le cobraron la deuda que la ciudad de Buenos Aires ya cobró la deuda que Nación tenía de la coparticipación del fallo porque dice que ya lo hizo con los ingresos brutos recordemos que la ciudad de Buenos Aires lo que hizo es bueno me sacaste la coparticipación le voy a tener que cobrar ingresos brutos a ciertos movimientos que hay bancarios después se lo puedo preguntar bien a Flor el impuesto habla ellos están hablando del impuesto a las LELIC recaudación de ahí fue una decisión que tomó la reta dijo bueno ok yo no voy a tener esta plata la coparticipación bueno voy a cobrar el impuesto a las LELIC entonces de ahí va a salir mi plata bueno el gobierno lo que dicen es de ahí con todo lo que cobraron en este tiempo ya la deuda ya la cobraron no vamos a discutir más esto vamos a hacer un acuerdo entre las partes y se acabó bueno no sé si accederán o no yo no es para la deuda claro yo si fuera aparte hay un fallo de la corte yo si fuera dirigente de la ciudad de Buenos Aires uno son impuestos diferentes y dos lo empezó a cobrar de acá para adelante no para atrás porque uno puede cobrar un impuesto retroactivo entonces la deuda tiene que existir lo que ellos decían lo que plantean en la ciudad de Buenos Aires es ese impuesto ya se extinguió se fue bajando y con todos los anuncios de Caputo del Banco Central de la transferencia de los bonos que se yo ya no existe más nosotros les venimos avisando a la nación hace tiempo que a mitad de año nos íbamos a quedar sin esa plata que estábamos usando para cubrir el hueco que no nos entraba por la coparticipación no hablan de saldo de deuda hablan de parche para decir bueno me la banco mientras tanto bueno ese mientras tanto se terminó pero este giro del gobierno este giro del gobierno es nuevo porque antes no se decía esto a partir de cuando se empieza a decir esto de este quiebre que hay entre Macri y el entorno de Milley porque la verdad es que la relación rota entre Macri y Milley a partir de ahí cambia también puede decir el sector que rodea a Milley y Macri porque la verdad que el destrato claramente y a medida que pasan las horas uno se va dando cuenta que estaba todo organizado para hacerle ese destrato a Macri fue una trampa fue una trampa y después nada lo dejaron bien afuera para que se note que estaba bien afuera Macri o sea yo creo que todos nos damos cuenta de eso Macri sobre todo y quienes están alrededor de Macri ahora alguien estuvo planificando eso la verdad que hay que ver cuáles son los vueltos bueno a ver el gobierno si hubo una organización de esto claramente Macri cayó en una trampa hay que ver qué pasa con el gobierno con respecto a esto de la ciudad de Buenos Aires porque el gobierno lo que decían es que ya venían negociando hace dos meses Jorge Macri y Toto Caputo el tema de la deuda de la coparticipación el tema es que de repente Macri salió con ese publicamente agitar algo que en el gobierno te dicen che ya veníamos negociando es raro esto pero esto ya venía de antes también si no pero además instantes además lo que sucede en la ciudad está íntimamente vinculado a Macri porque vos tenés a Jorge Macri que es el primo de Mauricio y el jefe de gabinete de la capital federal es Néstor Grindetti que le debe su carrera política a Mauricio Macri y es un incondicional un día antes de que Macri saliera Mauricio a plantear la batalla ya pública por la coparticipación Grindetti había dado su exposición a la legislatura porteña y había puesto sobre la mesa el tema de la coparticipación diciendo ya van seis meses de gobierno y todavía no nos dieron nada y sale el PRO en el Congreso de la Nación que es así y claramente es una orden directa de Mauricio con un proyecto de resolución para decirle al gobierno dale a Purá yo no sé no creo que esté tan alejada la posición de batalla de la ciudad que tiene un lugar incómodo en esta relación porque no está todavía todo roto en la ciudad de Buenos Aires tiene bullrichismo adentro y busca mantener una relación amigable con el gobierno nacional porque el único problema que tiene de momento es el de la coparticipación y de ahí buscar esta intención del macrismo de buscar ejemplos concretos para pelearse no pelearse por pelearse sino buscar ejemplos concretos entonces por ahí Jorge Macri ponele que no quiera pelearse bueno pero en esta nueva posición del PRO frente a la libertad avanza tal vez la ciudad de Buenos Aires sea un punto interesante Macri Mauricio lo lleva al enfrentamiento a Jorge con ese mensaje lo lleva a tensar de una fíjate que Jorge todavía no se metió clínicamente con fuerza porque él dice yo soy una parte interesada y yo tomo lo que dice el PRO que para mí también fue una trampa armada la que le hicieron a Mauricio Macri para mí tiene dos nombres y dos apellidos una es Karina Milley y el otro Santiago Caputo o sea si alguien le armó esta trampa a Macri que claramente fue una trampa que la armaron fueron ellos dos no hay otras personas no fue ni Javier Milley no fue nadie más fueron Karina Milley y Santiago Caputo que hoy son los principales frenos para el ingreso o el co-gobierno que puede llegar a querer Macri o ciertas personas que rodean a Mauricio Macri habrá que ver cómo sigue esta novela con la ciudad de Buenos Aires con respecto a la reunión que contaba recién Carlita entre Jorge Macri y Luis Toto Caputo fuera de la Casa Rosada donde evidentemente estuvieron pasando muchas cosas hoy con la presencia del presidente de la nación comunicando su nuevo viaje a Estados Unidos también hubo movimiento por fuera de la Casa de Gobierno porque hubo una movilización para exigir la aparición de Loan con vida Patricia Woolrich ministra de Seguridad recibió al padre del niño que después de ese encuentro fue hacia el obelisco donde había un montón de gente para acompañar a la familia y de ahí se dirigieron ya directamente a la Casa Rosada Luis Pindo la compañera aquí de el destape radio estuvo cubriendo toda esta movilización y recogiendo algunos testimonios de los presentes así que vemos el informe ¿cómo están? ¿por qué están acá? por Loan lo que queremos es que se haga justicia 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 el gobernador se tiene que correr para que podamos investigar bien y que llegue al final y que nos entreguen a Loan con vida porque con vida lo llevaron bueno algo que veíamos es que hay muchas mujeres en la marcha ¿qué te parece? si te roban tu hijo ¿cómo reaccionarías? tal cual demasiado ¿por qué fueron a corriente? ¿por qué siempre corriente? y las provincias más humildes van y tocan a los chicos como dice Moranzoni ¿por qué no le tocan a los hijos de los políticos? ¿qué piensa de Javier Milei que no quiso recibir al papá de Loan? estuvo mal estuvo re mal como presidente no sirve porque no se lo recibió el papá del NOA el pueblo está enojado con él no lo queremos más bueno impecable el trabajo de Lue Espíndola ahí en el obelisco primero y después en la Casa Rosada la verdad es que mucha gente acompañando a la familia de Loan recordemos el presidente de la nación decidió no recibir a la familia lo hizo en su lugar Patricia Bullrich que dijo que Javier Milei no iba a aportar nada a la investigación que ahora está en manos de la justicia y de las fuerzas federales y que está esperando un desenlace feliz para meterse pero es un gesto de humanidad que se le pide que atienda a la familia hay responsabilidades porque ya hay que recordar lo que había dicho antes Milei dijo eso es un problema de la provincia se quiso lavar las manos ahora no quiere recibir bueno en fin si esto hay que ver como ya se está trasladando a lo nacional en un momento era algo muy local era de corriente si bien tuvo una cobertura y tiene una cobertura mediática amplia que la merece obviamente digamos hay un nene desaparecido digo es terrible lo que está pasando ya traspasa un poco lo que es la provincia de corriente si se empieza a meter en un lío nacional el gobierno estaba tratando de despegar se la mandó a Bullrich un ratito allá y volvió lo quería sobre todo quería que se haga cargo el gobernador Valdés pero ya empieza a taparle un poco esto lo que estamos viendo acá atrás ya la casa rosada ya la gente empieza a ir a protestar por Loan a la casa rosada y estuvo Valdés el gobernador de corrientes reunido con Guillermo Francos firmó un convenio de obra pública que vienen firmando los gobernadores Patricia Bullrich a la mañana estuvo también con la familia de Loan pero el presidente a mi lo que me cuentan es que no quiere saber nada no quiere recibir a la familia de Loan es una locura lo que estoy contando pero bueno el presidente argentino no quiere recibir a la familia del pibe que está desaparecido básicamente el resumen es eso increíble increíble bueno vamos a tener un programa hasta las 10 de la noche aquí en Argentina Política lo decíamos hace un ratito vamos a hablar con Flor Gutiérrez de todo lo que pasó en materia económica porque la verdad hoy es un día para hablar sobre eso pero tenemos mucho más si viene Diego Genud en un ratito nada más a analizar todo el mapa político de la República Argentina vamos a hablar con Agustina Redondo además de todo lo que es ludopatías y apuestas un tema importante para nuestra sociedad bien decías vos viene Flor Gutiérrez también vamos a hablar con un delegado de Asindar por lo que está pasando que contaba antes el profe viene el doctor Ciminelli porque la veo a Carla un poquito ahí está está tosiendo no quiero toser fuerte por el micrófono chico yo sé toser mejor que esto por supuesto vamos a tener que demostrarlo que entonces mejor Jeje Estrano la sonidista está muy contenta con todo esto y el que viene ahora es el que más queremos porque es un animalito hermoso es el que más quiero si tengo que elegir entre ustedes dos o él y lo elijo a él pero tendrías como mascota en tu casa con tus dos gatitos hay que ver hay que brotarle a los gatos es bastante grandote pero es tan tierno no sé si entra en un departamento de Balvanera pero probamos dejalo pasar vení burrito dale yo sé que vos lo estás intentando profe imitar al burrito para que te elija a vos estoy bastante parecido pero no te puedo elegir a vos sobre él estoy muy parecido el burrito es el personaje destacado de Argentina Política porque nos hace divertir pero también porque nos hace votar elegir nuestro destino ya sabes es muy fácil lo primero que tenés que hacer es abrir el destape web de paso repasás un poco las noticias te pones al día ahí nos vas a contar cuando abrís te va a aparecer algo te va a aparecer una imagen de nosotros animada como corresponde eso es YouTube haces un clic y entras en YouTube y ahí te van a aparecer cuatro opciones para votar en unos minutos nada más votas y antes de que termine el programa te contamos cómo fue el resultado me encantó tu explicación de lo que es YouTube está muy bien está muy bien no porque en la página estás en la página pero cuando haces ahí ya entras en YouTube hace falta ese tipo de explicaciones yo estoy completamente a favor como también estoy a favor de que alguien me explique qué es lo que quiere decir el presidente de la nación cuando habla del tema salarial porque si yo vos te pregunto por el tema de los salarios me vas a decir que están para arriba o que están para abajo hoy están para abajo bueno el presidente dice que están para arriba pero después dice que están para abajo pero están para abajo pero a veces están para arriba pero por qué dice que están para arriba yo no entiendo si querés vemos qué es lo que dice Javier Milei sobre el tema de los salarios y si vos entendés me explicás y además cómo va a venir la recuperación bueno mire primero ustedes lo están viendo digamos en los salarios reales del sector privado claramente hace más de dos meses que los salarios reales vienen subiendo y tampoco perdieron tanto como dicen 10 segundos más tarde porque cuando la economía empieza a crecer en serio ya sea porque tiene bajo el stock de capital per cápita ya sea porque tiene bajo los salarios porque digamos ya sea porque tiene bajo los salarios no entendí nada se dijo que habían subido después que habían bajado y después dijo que los salarios estaban bajos no trates de entenderlo disfrutalo disfrutalo como tampoco trates de entender la burrada como que chantase el presidente de la nación dice cualquier cosa señor perdón y además con todo respeto presidente vos viste estaba en primera fila el toto caputo escuchándolo al presidente puso cara de este más chantas que yo bueno la palabra chante caputo me parece ya está eso ya bueno hablando de no entender y de chantas si querés también nos vamos con la burrada número 2 que lo tiene a un abonado ya de la casa que es Manuel Adorni vocero presidencial porque ustedes saben siempre hablar es un peligro si y si uno habla puede comentar si habla mucho se puede mandar muchas marcas y funciona así funciona así no todo el mundo tiene la habilidad de como nosotros estar tres horas sin decir barbaridad ponele putz putz metió más que el anterior dijo que no iba a emitir hay una buena forma para salir de ese laberinto en el que está metido el gobierno nacional ¿cuál es? y la tiene Manuel Adorni explicar difícil y que no se entienda ¿no se entiende? no se entiende no se entiende a ver voy a tratar no contestaste digamos cómo se explica la duplicación de la base monetaria cuando el gobierno justamente lo que plantea es que no hay que emitir más o sea en contra de todos los preceptos que habitualmente dice el presidente Javier Milei me llama la atención que en la pregunta me hayas involucrado al abogado Sergio Massa porque la verdad es que la comparativa en tal caso sería válida la más válida la pregunta siempre es válida pero digo hubiese tenido más sentido que me preguntes por el aumento de la base monetaria y listo nosotros ya lo hemos lo ha explicado incluso el ministro Caputo en sus redes lo ha explicado Pablo Quirno también en sus redes ambos también en declaraciones públicas nosotros lo que hicimos ahí fue transformar pases en digamos es un poco técnico pero para simplificarte la explicación básicamente pases se redujeron los pases y aumentó la base absorbida por bonos del tesoro digo no sé cuál es la parte que no se entiende ¿cuál es la parte que no se entiende? ninguna se entiende Adorni no se entiende un carajo lo que decís en sus redes decís que vas que venís en sus redes la base difícil en sus redes por suerte subimos porque la base sube baja el cozo el putz entonces putz maravillosa que lo tiene Manuel Adorni como protagonista el gobierno marcó récord de emisión en pesos en el primer trimestre la base monetaria experimentó una expansión nominal entre saldos a fin de mes de 2.2 billones de pesos el incremento se debió principalmente a cambios en el régimen de efectivo mínimo nota de ámbito financiero pero que además estuvo por todos lados porque maquinita 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 pero es una buena estrategia la de Manuel Adorni la voy a tomar yo la voy a tomar no es fácil cuando alguien te pregunta algo que no sabe responder empezar a decir cosas te voy a explicar algo que es medio complicado porque no se que es un poco técnico un poco técnico me parece me parece clave en realidad la base aumenta pero pasa en el pase al otro sector a mi me hace acordar el digital y la ni hace una muy bien cuando habla mucho y no dice nada por ahí están como en una en el gobierno nacional están en la misma sintonía porque ya lo escuchamos a Javier Milei diciendo que el sueldo está para arriba después que está para abajo entonces no se entiende bien Manuel Adorni no sabiendo explicar lo de la emisión y en esa lógica encaja ahora que lo entiendo ahora lo entiendo y si va perfecto el ministro de economía Luis Caputo él si explica bien le preguntaron de donde va a sacar dólares tampoco supo explicar podes creer pero si es el ministro ninguno de los tres sabe explicar nada pero Toto Caputo ni idea de donde salen los dólares ¿de dónde van a sacar dólares para pagar las importaciones? ¿por qué dólares? no hay ¿cuánto hay de reserva? bueno es una es una de las razones hemos recompuesto vamos a estar ha comprado un poco más de 17 mil millones de dólares desde que asumimos pero ha tenido que pagar por supuesto vencimientos y demás digamos el tema ahí con el dólar se relaciona un poco también con lo que decías de la pregunta del cepo ¿no? salir digamos ponerle una fecha a la salida del cepo muchos dicen bueno ¿por qué no decís cuándo vas a salir del cepo? más allá de que como dijimos se tienen que dar las condiciones espectacular y no dijo nada es espectacular espectacular pero ahora sí me quedo tranquilo porque la pregunta era a ver era una pregunta muy difícil que le hizo dijo bueno dólares no hay le dijo ¿no? ¿de dónde vas a sacar los dólares? le dijo pero bueno dólares hay ingresaron lo que pasa que bueno después salieron porque entonces habría que ver después cómo logramos conseguir que los pases del ¿no? algo así dijo pero nunca ahora entiendo por qué los dólares se dispararon con esta solidez que tiene técnica una explicación increíble todo tiene sentido no hay un mango eso es verdad nada y por eso Toto Caputo no lo sabe explicar pero el presidente está contento en las redes sociales que dice ahora vamos por la libertad de los puts vamos por la libertad de los puts ¿qué es eso señor? por favor se lo pido es como decir vamos por la libertad de los banquitos no tiene ningún sentido pero no importa está en una me gusta tan en una que lo hablábamos un poco al comienzo del programa con esta movilización para acompañar a la familia de Loan que hubo hoy en la Casa Rosada que nos vamos a meter para la última burrada con esta negativa del presidente de la nación de recibir a la familia porque con algunos se junta y con otros no se junta Javier Milay no existe la posibilidad al menos hasta este momento de que Milay reciba a la familia de Loan que es llamativo Estela porque me parece que todo el país es una cuestión de estado evidentemente la desaparición de Loan que motivo de agenda será pero a ver decí Estela porque a ver hay agendas armadas uno eso lo puede entender pero cuántas veces ha roto el protocolo para salir a saludar un balcón para salir a saludar chicos que los vitorean en la plaza digo si uno quiere hacerse un huequito en la agenda me parece que se lo puede encontrar Te cuento el clima la Casa Rosada el gobierno considera que el Poder Ejecutivo no tiene que intervenir en el caso es un caso judicial si Es tremendo es tremendo porque es un caso federal existe la posibilidad se ha hablado mucho de la posibilidad de la trata las fronteras las fuerzas de seguridad involucradas bueno el gobierno nacional tiene que estar atento a eso la verdad que es una barbaridad como le está dando la espalda y ahí no se podía hacer explicaba la periodista en la 24 que no se podía hacer Javier Milei un lugarcito en la agenda pero si el presidente y vamos a verlo aquí se puede hacer un lugarcito en la agenda para otras cosas porque Milei se bajó de la camioneta y fue a saludar a un grupo de chicos a metro de la Casa Rosada volvió a acercarse para saludar niños para esto si tiene tiempo para eso si para cantar y para estar ahí si pero no para para los temas serios vamos con una más bueno este descubrimiento del destape las largas noches en la quinta presidencial de olivos con periodistas amigos como esteban trebuco oracio cava marina calabro una de la mañana y él reconociéndolo los domingos un grupo de amigos más o menos cercanos nos juntamos a ver en el cine de olivos óperas de distintos compositores luego de lo cual cenamos y discutimos sobre temas diversos un embole igual si te habla así el tipo ya de movida es un embole esa noche es que no creo que haga eso con trebuco y todo eso yo creo que hay otro programa no sé me imagino vos decís que no van a ver películas y después conversar sobre que le parecieron los planos y el montaje son otras películas no te puedo creer un día nos vamos a enterar como me lo decís así por favor bueno tienen tiempo para votar hasta el final de Argentina Política nosotros cerramos a las 10 de la noche así que 10 menos 5 ya quiero que pongan el último voto porque se cierra la votación a esa hora y ya está habilitada nuestro canal de YouTube se meten a YouTube nos encuentran como el destape en la transmisión en vivo en la zona del chat los 4 nominados Javier Milei dice que los salarios crecen pero dice que están un poquito confuso bajan suben y estrujen bajen Manuel Adorni no sabe explicar la emisión de este gobierno entonces habla difícil si emitió pero en realidad es para pasar el pase que viene y se va ¿entendés? hablando en esto de no saber decir que corno se está pasando Toto Caputo le preguntaron de donde van a sacar los dólares y la tira para la tribuna está muy bien por algo Javier Milei recibe a periodistas amigos pero no a la familia de Logan métanse en nuestro canal de YouTube y vayan a votar que al final del programa les diremos quién es el ganador de la burrada de Argentina política hoy pero muy bien que bárbaro ¿se llamó al doctor? antes tenía tos y está resfriada doctor no sé qué le pasa o Carla mire cómo está chiquita 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 doctor se complica el cuadro desde que arrancó el programa hasta ahora tengo algo para buscarla tos y tiene estornudos un chaquito de té un chaquito de té te va a ser bien ah muy bien qué tierno vamos a tapar la marca muy bien no no que auspiciaron no mentira te va a ser bien tomalo después no me gusta mucho ¿no te gusta el té? con limón y miel exacto bueno igual bien eh vos sos doctor también no tengo como así sabiduría se extrae claro bueno es otra forma gracias doc no hay por qué después me contaste claro ¿querés ir a hacerlo ahora? no me está echando no no con la duda no no quedate para que no se complique no 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 por favor me lo tomaré bueno vamos a las operaciones bueno señoras y señores sala de operaciones sala de operaciones hay mucho vamos a ver después diversos tipos de operaciones pero hoy traje un compiladito de cómo fueron viviendo el desfile militar ¿se acuerdan que ayer pasamos una reivindicación de la dictadura? sí hermosa reivindicación de la dictadura el kirchnerismo se pensó que con la dictadura ya estaba había que enterrar había que pasar eso de la dictadura es que barbaridad el kirchnerismo que había metido abajo de la alfombra lo que olía a milico a patria y a dictadura bien ¿cómo puede ser? qué mal qué barbaridad Rossi y Mahura ahí reivindicando ¿cómo no reivindican la dictadura el kirchnerismo? la verdad que eso el kirchnerismo estuvo mal medio flojo hay que reivindicar un poquito más traje la magnitud del desfile magnitud del desfile ¿saben a dónde lo pueden ir a chequear? no tengo miedo a preguntar habría que ver alguna a la nación más no no ¿por qué? a la policía federal tampoco bueno no sé a dónde me parece que no se va a poder chequear pero en la nación más le dan magnificencia le dan amplitud ¿saben de qué número de cantidad de asistentes hablan? no sé 120.000 140.000 ponele vos no sos muy patriota ¿no profe? no no la gente que había yo te iba a decir 50.000 personas 50.000 parece un poquito no no porque era era extenso en los costaditos con lo cual no entra mucha gente porque es en la vereda pero no sé 150 ponele tope un millón ¿un millón? en Tucumán también trajeron un millón pero cuenta la gente que estaba en las casas o sea miraba por las ventanas y contaba ni así te alcanza hay cuatro ahí decían se tomaba cuando iba no te alcanza ni así iba con el dron bien 3 millones de personas viven en la capital federal un tercio de la capital federal pero vos imaginate todo de acá de esta manzana nada más que de esta manzana que salgan no sé cuántos viven acá todo dos tercios salgan y vayan para allá un martes feriado de la mañana para morirse de frío exactamente igualmente ellos aclaran que no tienen el número pero en tren de meterle pero sí le metemos un millón obvio y quién lo va quién lo va quién lo va a chequear escuchemos a Eduardo Feynman diciendo que en el desfile hubo un millón de personas esto sí el número no lo tiene trebuch tampoco pero calcular un millón a ver el día de la patria este me encantó el día de hoy la verdad que me encantó yo lo que vi es miles y miles y miles y miles y miles y miles y tengo que seguir con miles porque yo creo que hubo más de un millón de personas no sé hubo entre 500 mil y un millón de personas en las calles hoy no sé el número pero yo tampoco sé el número pero si vos ves vistas aéreas ¿no? impresionante vistas que mostraban hasta nuestro propio canal era una cosa impresionante miles y miles y miles y miles y miles y miles no sé el número pero yo tampoco sé el número muchachos si no saben el número les recomiendo que no hablen del número nunca en la vida vieron un millón de personas entre 500 mil y un millón es bastante gente te digo vale entre 500 mil y un millón bueno entre 100 y 500 también qué sé yo entre 50 y 100 a la Bartola querés que te muestre otro fragmento porque acá agregó otro número ah mirá porque acá tiró pero miles y miles y miles y miles y miles me hace acordar me hace acordar el cálculo que hizo Milay con el tema de la inflación que dijo la inflación de hoy multiplicada con la potencia que yo dice 7 mil por 100 55 mil no sé cuánto dijo es que debe lo debe haber calculado la misma persona mil por mil por mil por mil o un millón miles y miles y miles acá tiró 500 mil o un millón ah sin saber el número bien pero antes dijo otro número ah otro número menos ahí sí ahí dijo la verdad sí no 80 mil tampoco 250 entonces vos tenés una franja que va entre 250 a un millón son 750 250 mil personas es mucha gente pero es como un montón sí bueno pero viste en tren de decir un número Eduardo lo dice así escucha no sé cuánta gente habrá habido pero para mí 250 mil 500 mil un millón de personas yo una cosa impresionante te escuchaba además en esa zona las imágenes aéreas son muy impresionantes no muestran no muestran las imágenes aéreas porque se te cae el relato del número primero estás bartoleando con 250 mil 500 mil un millón o sea empezó 500 mil un millón un millón 500 mil ahora 250 bueno si no me muestran el problema va a decir 125 sí 50 mil va a decir y muestra una imagen aérea mucha gente desfilando fuerza de seguridad había mucha gente me parece que el grueso estaba ahí ¿cuánto salió el operativo? ¿sabemos? salió a ser unos cuantos más no puede ser que no hay plata Adorni dijo que no sabía aparte sacaron cuántos helicópteros andaron aviones todo mucho millones vos dijiste que Adorni dijo que no sabía no importa cuando escuches esto ninguna de las preguntas Adorni dijo que no sabía dijo que era técnico no sabía sí es muy técnico claro eso sí viste que se conoció un video impactante sobre todo teniendo en cuenta la reivindicación de la dictadura que escuchamos ayer de Falcon de Falcon desfilando con banderas sacaron los Falcon a mí me pasó un día esto es real un día de votación yo fui a votar y un tipo sacó un vecino sacó un Falcon verde lustrado nuevo impecable calcomanías de época todo el día de la elección lo sacó al garage ahí era veredita lo volvió a meter acá salieron con banderas andar es otra cosa está bien lo filmaron día de la independencia desfile militar sale en Falcon se ve que no le llevo el video a los muchachos de la nación gente ocupada deberían estar viendo otra cosa hay muchas cosas estaban contando gente estaban viendo cine en la quinta de oligo seguramente a lo mejor viste como es el algoritmo aparte a Feynman le mostrará cosas de policías viste que le encantó a él el desafío por el algoritmo yo creo que le deben mostrar los Falcon a él le ponen una marchita militar y es una cosa como sangre no sé es cierto por el algoritmo tendrían que mostrarle los Falcon pero bueno de otro modo con sonrisas vimos el video existió hay gente que repudió otros bancaron ellos no lo vieron hoy también haciendo Zap en la radio escucho a alguien decir no porque hoy también desfilaron los Falcon verdes para un poquito ¿qué hace Nachito? me parece que no viste Falcon verde no no estaba recomendable que dejen de poner imágenes aéreas porque ahí se ve igual me parece que contaron los árboles que había con los pajaritos me parece que contaron y de arriba se parece persona de arriba parece persona metele bueno el video no les llegó así que ellos lo desestiman no lo vieron no está bien ruido de botas ruido de botas viste que a Feynman le encantó el desfile sí se burla de los que dicen que el ruido de las botas les trae reminiscencias de un momento hacia algo yo sé que un día estaba invitado en crónica con Trebuck y tenía botas Trebuck le hice un comentario en las botas y te molestó sí bueno hay algo ahí acá lo querés escuchar a Trebuck lo querés escuchar a Trebuck dale el ruido de las botas ¿le gusta o no le gusta? ah dijo eso ¿en serio? ¿le gustó? escucha realmente fue muy impresionante pensar que ayer yo estaba haciendo Zapping y había había periodistas que decían ay a mí me da cosa escuchar el ruido de las botas otra vez mamá a mí me encantan mamá a mí me encantan pero no a Trebuck ya sabíamos igual pelado no te preocupes se traslucía le encanta el ruido de las botas bueno último para cerrar sí peronismo tendría que haber estado muy contento de este desfile ajá porque yo les voy a decir algo acá en exclusiva ojo de argentina política ojo no te conozco me enteré de algo y se los quiero traer a ustedes el peronismo que tiene que ver con el peronismo sí ojo gracias no me parece que es fuerte pero hay que decirlo profe a ver el peronismo está en contra de los militares ¿sabías? el peronismo eso dijo Feynman eso dijo Feynman y yo no entiendo por qué ¿saben por qué? ¿por qué? porque el general peron sí era militar no te puedo creer ¿en serio? por eso le decían el general peron por eso le decían yo pensé que era porque abarcaba cosas es increíble yo pensé que tenía un almacén de ramos generales eso es increíble porque bueno claro capaz que era claro que abarcaba general o tenía una tienda de ramos generales o no era porque era militar o no profundizaba en los temas yo me refiero porque militaba dice no porque milita el verdadero milita año 20-24 ¿saben quién? ¿sabio Moscón y también en los militares? ¿viste que lo reivindican también? no no sé ¿para San Martín? no pero para ¿quién es la persona iluminada que nos da a conocer todo esto? ¿vos? Lilia Lemoyne gracias a Dios ella lo dijo ayer en televisión gracias que existe no es una mente superior sí por suerte existe Lilia y es argentina es como es como es como es como Google es Google sabe sabe todo Lilia acuérdate que decimos Lilia Lemoyne a partir de ayer Lilia Lemoyne pero la verdad que yo quiero agradecerle porque nos trajo esta sabiduría este dato que no conocíamos Perón era militar ahí está ahí está Milley subiendo y Villarroel también a este tanque bueno fue una de las imágenes del día del desfile y hubo alguna crítica de algún sector te diría del kirchnerismo duro en relación con los 70 la dictadura perdón perdón Perón era general de donde pero por qué no si a ver perdón no quiero decir barbaridades al aire el general Juan Domingo Perón era un militar y su primer gobierno fue de facto entonces están tratando a un presidente democrático que es economista que tiene una obra del teatro que es la primera vez que incursió en política de bueno 2021 diputado y ahora como presidente y lo están acusando de qué por subirse a un tanque que además digamos puede ser hasta divertido conocer cómo es un tanque es ridículo porque además son para la defensa del Estado no para sacar piqueteros de las esquinas como dicen algunos delirantes que los F-16 eran para para no sé tirar aguas de arriba a los manifestantes no no es barbárico lo que dices es de un nivel de brutalidad absoluta porque se están escupiendo a ellos mismos ¿por qué? Perón era un general ¿qué pasó, profe? ¿qué pasó, profe? no puedo creer está todavía ahí no, ya se fue ya se fue ¿qué pasó? te puedo creer profe, es un presidente que es economista y que tiene una obra de teatro dijo que su primera presidencia fue de facto no sabe que fue electo presidente con las elecciones más limpias de las que se tuviera en memoria hasta el momento ¿vos qué querés? se dio cuenta que el general también querés que sepa que fue electo pero fue contundente lo que dijo muy contundente Perón era un militar y Javier Milei es un presidente economista que tiene una obra de teatro está muy bien ah, es verdad está muy bien eso no se valora ¿acaso? no se valora yo la verdad que estoy muy agradecida por todo este conocimiento que nos ha traído doctor no me agradezcas a mí fue todo del libro todo del libro sí, sí ¿tuviste alguna obra de teatro? sí bueno, ojo puede ser presidente pero no soy economista bueno, soy doctor eso lo veremos en el próximo parte médico muchas gracias Doc nosotros en instantes vamos a conversar con Diego Genuda aquí en la mesa de Argentina Política pero antes, profe pero antes mirá lo que pasó en el estape fíjate tenemos la caída en las ventas minoristas de CAME con estos gráficos que son bastante sencillos de leer caída, venta minorista son los comercios ¿no? son los comercios a lo largo de junio es la estadística que releva este informe y que se ve una caída por un lado acumulada en lo que va del año pensemos que junio cierra justamente este primer semestre de Javier Milei entonces vemos a todos los sectores en caída hay una leve barrita verde que se va para la derecha que es en el caso de textil e indumentaria en el acumulado pero no llega a compensar la caída en el resto de los sectores todo caídas de dos cifras caída en las ventas de todos los comercios de todos los rubros de dos cifras excepto ropa claro que la barrita verde es justamente la acumulada o sea toda la evolución de este primer semestre del año y la azul la interanual o sea la caída en relación al año anterior no y creo que el gobierno a mi me parece que el gobierno no comprende que tiene una responsabilidad sobre el conjunto de la nación y de las provincias no se entiende como una especie de ente autárquico que administra en función bueno de estas supersticiones económicas de Milley o quizás más de las ideas de Caputo o ahora Sturzenegger porque uno no sabe hasta qué punto gobierna Milley nunca nunca termina de estar claro dónde se ve la gestión del gobierno más allá de los shows que se montan no hay una agenda una línea de gestión más allá del saqueo por fuera del saqueo no hay gestión por fuera del saqueo no hay gestión no hay actos de gobierno no hay inauguraciones de nada no hay anuncios no hay mímica de gobierno a mi me preocupa eso ni siquiera hay una mímica de gobierno y claramente esta nueva digamos oleada liberal la Argentina en medio siglo sufre esta cuarta oleada liberal y ya conocemos el destino de todas las anteriores bueno la dictadura genocida sabemos cómo cómo terminó cómo fue el proceso de los 90 que derivó en el 19 y 20 de diciembre del 2001 el propio macrismo que con todo el poder perdió la elección por paliza frente a una coalición un frente que se conformó en tiempo de descuento y que no contaba prácticamente con respaldo en ninguno de los medios digamos de mayor audiencia como queramos llamarlo bueno esto porque va a terminar diferente lo que voy a decir que es yo estoy muy a favor de un sistema de defensa estoy muy a favor de que las fuerzas armadas estén capacitadas tengan presupuesto tengan capacidad de acción y sobre todo y esto lo voy a decir en un ratito estén pensadas para tener capacidad disuasoria frente a cualquier intento de un país extranjero de otro país perdón un país extranjero es una redundancia de otro país de meterse en la Argentina y sobre todo vinculado a los recursos naturales ahora voy a hablar de eso dicho esto hay que hablar un poco de lo que sucedió ayer en el desfile un desfile militar donde sucedieron varias cosas primero la imagen del presidente Javier Milley subido un tanque que les comparto para que vean junto con la vicepresidenta Victoria Villarroel una imagen poco feliz el presidente es un civil y no tiene nada que hacer arriba de un tanque que dicho sea de paso fue desarrollado por el ministerio de defensa y por las fuerzas armadas durante las gestiones anteriores puntualmente en 2013 ese tanque en el cual está desfilando y está muy bien que la Argentina tenga este tipo de desarrollos lo que no es correcto es que el presidente que repito es un civil es el civil que comanda las fuerzas armadas haga estas payasadas tipo cosplay de subirse a un elemento militar en medio de un desfile ¿por qué? porque el mensaje es peligroso le damos la bienvenida a la mesa de Argentina Política Diego Genud Diego buenas noches ¿cómo estás? buenas noches Carla buenas noches compañeros ¿cómo andan? bueno acá disfrutando de las explicaciones del gobierno en todos los ámbitos recién entraban en la parte de seguida de Argentina Política y en las burradas de Argentina Política que ninguno termina de explicar bien qué es lo que sucede hablaron todos habló el presidente que vuelve a viajar habló el toto caputo sobre la economía se dispararon todos los dólares volvió a subir el riesgo país un día normal en la Argentina sí me parece que es sintomático creo que lo venimos charlando y el gobierno no alcanza a respirar no alcanza a ganar oxígeno después del desfile militar después de la gente en la calle después del show de la etapa de The Wall Street Journal todo lo que consiguió el gobierno vuelven los problemas vuelve la realidad argentina de la cual me parece el presidente se quiere escapar o evadir ¿no? otra vez viajando al exterior hoy lo contaba Johnny en una nota otra vez a Estados Unidos tratando de encontrarse quizá con el creador del chat GPT Sam Altman no sé si estará Elon Musk está ausente ausente de Elon Musk en la gran ausencia ya está Javier ya dos veces lo veo pero acaba de llegar de bebe reino lo iba a denunciar acaba de llegar de Brasil me parece que está el gobierno en un problema muy grave económico y lo de hoy me parece que también es un dato para prestarle atención Caputo disintiendo con mi ley a su manera después de que mi ley ayer denunció intentos golpistas de un banco que intenta desestabilizar esto ya lo viene diciendo el gobierno Guillermo Francos en su momento responsabilizó Guillermo Francos a Sergio Massa directamente hoy ayer otra vez mi ley hablando de un banco ¿no? puntualmente y hoy cuando le preguntan a Caputo por el mismo tema en Radio Mitra dicen bueno yo no no me gusta hablar en esos términos no me gusta hablar de golpismo por parte de un banco que obviamente como siempre decimos también son los socios naturales del gobierno sector financiero fondo de inversión fondo monetario internacional ahí está el ruido con los socios de mi ley entonces no sé qué consecuencias puede traer que en este contexto donde el dólar vuelve a subir la brecha cambiaria se amplía al 60% es récord desde que mi ley asumió la diferencia entre el dólar oficial y paralelo porque de eso depende la liquidación de la cosecha del campo de eso dependen muchos problemas te está marcando algo que no anda bien en ese contexto Caputo dice no me gusta como lo dijo el presidente y mi ley fue muy claro en la Casa Rosada dicen es el banco macro de la familia Brito bueno obviamente sobre todo el padre Jorge Brito tenía una relación muy cercana a Sergio Massa ahora a mí me dice que hay otro banco también otro banco que mi ley no sé si no puede nombrar no quiere nombrar pero lo que me parece sintomático es problemas con el sector financiero y cortocircuito a nivel del gobierno no en un contexto donde está todo tranquilo sino en un contexto donde el gobierno no hace pie entonces que el presidente se vuelva a ir vuelva a viajar se vuelva a escapar en estos días me parece que habla un poco de las dificultades que tiene la libertad avanza para poder controlar las variables centrales del poder en la Argentina la parte final de la entrevista hoy de Caputo con Feynman muy temprano en la mañana revela dos cosas que son importantes porque cuando Feynman le agradece por haber ido él le agradece porque es la primera vez que Caputo va a un estudio de radio a hablar a una entrevista y lo hizo antes de que abrieran los mercados después abrió los mercados y no funcionó bien no funcionó y Feynman le pregunta una pregunta muy sencilla de dónde van a sacar los dólares y Caputo no la contesta que es lo más importante no la contesta se va por una cosa que se había explicado antes que era la salida del cepo y se pone a poner ejemplos con Willy Laborda que es el economista que está ahí y con Feynman lo pone como unos autores del mercado y les explica cosas de la salida del cepo pero no responde de dónde van a venir los dólares y acá sabemos que si no tenés dólares para respaldar tu política económica estás jugado sí además hay un dato en medio del desfile militar en medio de la fiesta de Villarruel de Villay arriba del tanque el gobierno no sé si decir se pegó un tiro en el pie cumplió con sus obligaciones pagó 2.600 millones de dólares que había que pagar vencimiento de deuda porque ese es el problema también no sólo que no tenés dólares suficientes que no lográs acumular sino que hay que pagar una montaña de vencimientos el día de la independencia era la reestructuración que había hecho Guzmán bueno hubo que pagar 2.600 millones de dólares el gobierno arrancó esta semana o retomó la semana más débil porque tiene en el banco central 2.600 millones de dólares menos y esto va a seguir hay vencimientos permanentemente entonces hablan de 3.600 otros hablan de 5.000 de acá hasta agosto septiembre es muy difícil que el gobierno si no aparece si Caputo no encuentra la respuesta para esa pregunta de dónde va a sacar los dólares que hace un año que la está buscando esa respuesta y ahí los tenía en el celular y encima hoy tuvo la respuesta de Yulikosa clavocera del fondo monetario porque Caputo dijo antes del fin de año va a haber un acuerdo con el fondo va a haber fondos frescos posiblemente ese fondo fresco salió Yulikosa que dijo no hay programa hay otra contradicción bastante interesante de Caputo sobre Milley o por lo menos restando en importancia lo que dijo que es que el peso no es un excremento que el peso no es excremento que se va a fortalecer recordemos que en plena campaña Milley salió fuerte a decir que el peso en ese mismo programa que hubo una corrida después de eso inmediatamente un candidato a presidente que puede llegar a ser presidente que finalmente después lo fue digan que el peso es excremento salen todos a sacarse los pesos de encima y es loco porque Caputo en esa respuesta dice no son excluyentes se va a fortalecer y es excremento es impresionante es increíble pero ¿sabes qué me hace acordar a esto? un poco lo que pasa en la cancillería con Milley petareando para todos y por lo bajo mondino a la vez como tratando de apagar los incendios que va generando Milley y está en esa dinámica el gobierno en cualquier sector sea en la parte de política exterior en economía bueno un mono con navaja el fondo dijo dos cosas dijo eso y además respaldó a Valdés con lo cual también desairó a Milley y uno digamos si uno dice bueno el fondo las dos cosas que dijo Argentina son esas las podría unir tranquilamente dice lo de Valdés con lo cual quiere decir nosotros escuchamos a Valdés y Valdés dice que tenés cuidado con eso y no le libera la guita para la Argentina el mensaje del FMI a Valdés es un mal mensaje para Caputo y es un buen mensaje para Sturzenegger bueno ahí está eso es algo para seguirlo y no quitarle los ojos digamos esa disputa está Sturzenegger no trajo la calma a Sturzenegger a los mercados evidentemente y ahora viaja Milley con quién con Demian Reidel que es un funcionario jefe de asesores de Milley de asesores económicos que ya lo acompañó al G7 en su momento funciona como una especie hoy funciona como una especie de ministro de la tecnología un tipo muy allegado a los grandes popes de las empresas tecnológicas fanático fanático de Silicon Valley y Milley ve eso Reidel está contento aprovecha eso y funciona así lo definió como una especie de ministro de la tecnología todo esto nuevo sí 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 es alguien que siempre lo está guiando consume mucho podcast ligado a Silicon Valley hay que prestarle atención pero digo que se imaginan mucho si a Caputo no le funciona esto si Caputo no encuentra las respuestas ya Reidel estuvo en el banco central durante la era Sturzenegger entonces es de manual el esquema de salida de esto Milley lo puede desechar nadie le toca el culo a Toto sabemos que lo dice el presidente pero de manual es Sturzenegger al Ministerio de Economía Reidel al central Reidel al banco central que ahora viaja con Milley creo que no sé si viaja Karina Milley viaja con Karina Caputo y Reidel bueno es alguien que no se despega del presidente está a cargo de el consejo de asesores del cual ahora salió eyectado Fausto de Potorno que en paz descanse claro porque decía me parece lo que piensan la gente de Sturzenegger lo decía sin problema públicamente y eso generaba trastorno bueno y Orlando Ferreres dijo que se venía un plan Bónex que veía un plan Bónex que es para el socio hay que prestarle mucha atención me parece mientras el gobierno no encuentre los dólares mientras la brecha no se achique están todos los indicadores hoy enviando señales preocupantes y yo creo que es la primera vez que tan claramente Caputo dice no estoy de acuerdo con cómo habló el presidente no sé si eso está permitido en el esquema del gobierno de la libertad avanza lo que pasa es que tampoco trajo ninguna claridad vos escuchás la entrevista viste dijo no dio ninguna precisión sobre si hay o no guita en el Banco Central bueno la sensación que dio cuando terminó la explicación es que no hay más plata porque dijo ingresaron 17 mil millones pero después tuvimos que no sé qué cuando terminó la explicación decís bueno se fueron esas guitas no hay plata en el Banco eso es lo que explicó y cuando le preguntaron sobre la economía y cómo se estaba encareciendo en dólares algo que viene advirtiendo Roberto Abarro siempre a la mañana dice ojo porque esto va a ser un efecto va a ser mortal porque vamos a estar muy caros en dólares y bueno y lo admitió y dijo bueno y probablemente dure más de un año eso se va a encarecer más dijo dijo se va a encarecer más la Argentina en dólares con lo cual eso revienta toda la industria la industria está en un momento muy pero muy delicado casi está en estado terminal o sea está pasando el momento de las suspensiones a los despidos ¿cuándo vienen los despidos? no sé pero el segundo semestre recién leía un informe del centro CEPA que dice de cada 10 máquinas hay 4 que están ociosas hoy en la industria argentina y en el 80% de los casos de las empresas del sector industrial hubo despidos de una encuesta con un centro que nuclea a distintos empresarios del sector industrial el 80% de los sindicatos de esos sectores dicen hubo despidos en nuestros sectores es curioso que los medios no hablan de esto o sea si vos empezás a repasar los medios ahora por ejemplo abrir clarín la nación o algo no están hablando de eso están hablando de otros temas es muy curioso cuando en realidad en la vida cotidiana todo el tiempo tenés alrededor gente que le está pasando eso de hecho cuando vas en el barrio y vas a comprar algo charlar enseguida vas viendo qué es lo que está pasando cuál es la situación o alguien de tu entorno de tu familia de tus amistades que está ya sufriendo las consecuencias del plan económico los medios no están hablando hay que ver cómo repercute todo eso pero la verdad es que la recesión sigue mes tras mes y eso cuando ya se consolida la recesión ya pasa la Argentina pasa a otro nivel otro estadio ahora Villaruel en ese escenario un poco que se relame ¿no? bueno lo de Villaruel me parece que es también otra protagonista crucial del gobierno en estas horas vuelve ¿no? su protagonismo no solo por por el desfile que creo que también uno podría decir bueno no es un antes y un después el desfile militar porque es Milley en el escenario que domina Victoria Villaruel ¿no? Milley creo que lo habíamos charlado el martes pasado Milley sonriendo Milley contento sabiendo que estaba en un escenario más propicio con la familia militar bueno arriba de un tanque de guerra y Karina como justamente con una cara de velorio ¿no? ah es verdad al lado de ella claro es que estaban jugando de visitante los Milley un poco y si bien se armó una escenografía bolsonarista ¿no? tenía esa idea pero estaban jugando claramente de visitante bueno pero Villaruel fue muy inteligente porque cuando se suponía que Milley tenía que jugar de local en la firma del pacto de mayo ella faltó entonces ahí desvió un poco la atención a por qué no vino y al otro día apareció 0KM lo que pasa es que capaz que tenía el mismo destino que Macri capaz que le tenían pensado el mismo destino que Macri un lugar muy relegado pero más allá de eso Victoria de especulación absoluta Victoria Villaruel también viene sufriendo mucho destrato y mucho maltrato de parte del poder ejecutivo ella al frente del Senado de la Nación ¿qué pasa si todos empiezan a cobrársela simbólicamente dejándolo expuesto dejándolo rengo en algunas ocasiones se recuperó mágicamente de una gripe en cuestión de nueve horas nada más la verdad es que se nota mucho que fue adrede no estar ahí pero también es un vuelto a los destratos como lo está haciendo con todo el mundo no le pasa solo con Victoria Villaruel imagino que hay otros que también van a empezar a hacer algo similar pero hablaban recién del tema de la recesión Javier Milley tiene ganadores también el gobierno de Javier Milley hay un reverso no todos pierden en esta economía también un informe interesante como decía Javier estos datos no suelen aparecer en televisión los ganadores de la era Milley datos del primer trimestre bueno súper ganadores no es que ganan un poquito por un pesito le ganan a la inflación sino que tienen tasas de rentabilidad inédita para algunos las más altas de los últimos 25 años ah caramba bueno vamos a ver los datitos para ver quiénes ganan porque no todo es negro en la era de Javier Milley bueno ahí tenemos el jefe Milley primero aeropuertos argentina 2000 que claro registró en el primer trimestre del 2023 ganancias por el 19% pero en el primer trimestre del 2024 las ganancias son del 80% 80% de rentabilidad sobre las ventas si pudiera en el primer trimestre acá va a hablar una especie de récord mundial Guillermo Franco el jefe de gabinete acaba de hablar en un acto hace un ratito y dijo a la tarde dijo el responsable de que esté aquí es Eduardo Ornequian y si el presidente también hoy estuvieron juntos hubo un almuerzo si exactamente fueron empresarios estuvo Franco uno de los cuadros del grupo Ornequian con bueno Eduardo Ornequian gran ganador por lejos arriba en el top 10 pero no es muy burdo que justamente el que más haya ganado es Eduardo Ornequian una casualidad pero además esto está bueno esto está bueno porque también te demuestra que el año pasado que era un gobierno peronista también tenían rentabilidad ganancia no es que estaban a pérdida las empresas estaban ganando plata el tema es que ahora están ganando de manera exorbitante mientras el resto de la población no o sea tienen un 60% más de ganancias que el año pasado que ya tenían ganancias el balance de Shell 2022 con el precio de la nafta como estaba recordemos el aumento indiscriminado que hizo Milley habían ganado 300 millones de dólares en el 2022 y ahora imagínate lo que ganaron estos son todos grupos la mayoría locales tenés el grupo Ornequian obviamente Aeropuertos Argentina 2000 después viene Metrogas ahí está YPF con el grupo Vila Manzano Pampa Energía de Marcelo Mindlin después Aluar de la familia Madanes que hoy veía hubo despidos en Aluar una de las empresas también FATE FATE y Aluar son dos empresas de distinto rubro las dos son parte una se dedica al aluminio otra al neumático las dos son parte de la misma familia Madanes Quintanilla ahí aparece número cuarto Richmond de Marcelo Figueiras laboratorio argentino Mirgor Nicolás Caputo el hermano del alma ganó mucho de Mauricio Macri y pariente del ministro de Hacienda y pariente de la sombra de Milay podemos decir que hay gente que no olvida de donde viene y atiende a los suyos Topten Arcor obviamente Alimenticia Ternium de Paolo Roca Loma Negra que ahora es un grupo de capitales brasileños y finalmente el Banco Macro del que estuvimos charlando hace un rato de la familia Brito primer trimestre de 2024 contra primer trimestre de 2023 algunos cayeron las ventas pero igual ganaron por la devaluación están despegados si querés de la ecuación que hace cualquiera Loma Negra imagino que le debería haber derrumbado la venta porque si no era pública la venta es cemento no sé a Arcor cómo le está pegando también Arcor tiene la edad del peronismo 75 años aproximadamente tuvo tres veces pérdidas en su historia 2001 2018 2019 ahí estamos viendo que tiene una ganancia extraordinaria está en el top 10 no sé cómo termina el año igual con esta recesión y con esta caída en las ventas de alimentos pero es un trabajo que digo no lo vas a ver en otro lado muy difícil que lo veas en otro lado no sé qué devaluación te referís Diego porque hoy Caputo dijo que solamente devaluaron un 16% bueno no sé los datos del ministro obviamente se está yendo la empresa brasileña dueña de Loma Negra se está yendo me dicen la empresa brasileña que está contando uno de los candidatos es Midwin para comprar está pasando eso ya se fueron cinco multinacionales están quedando en manos nacionales esta está pasando aparentemente lo mismo y se la estaría quedando Marcelo Mintwin que bueno tiene relaciones con el poder se lo vio poco igual a Midwin con Milley no hay mucho más de Macri no se lo vio claro igual se va pasando le compró en su momento la empresa a Angelo Calcaterra la empresa de la familia Macri que se llamaba IEXA ahora se llama SACDE y es la que hizo el gasoducto Néstor Kirchner junto con con Paolo Roca pero podría ser parte de esta casta Elstein Eurnequian si está más distante Galperin que rodea Milley está más distante no está porque a ver con Alberto Fernández recuerdo ha estado en primera fila en varios actos una persona que generalmente está ahí incluso con Axel Kicillof también en la provincia de Buenos Aires porque hay centrales de generación eléctrica que tiene Pampa Energía por ejemplo en Ensenada claro en Marcos Paz si no me equivoco es llamativo por lo menos la invisibilización que hay de Midlin con respecto a la relación con Milley los datos el informe lo recomiendo para que lo pueda buscar del centro cifra de la CTA de Goyaski y del área de economía de Flaxo es un trabajo porque uno a veces dice bueno no hay un mango nadie gana toda esa pérdida hay destrucción de empleo hay recesión no hay ventas bueno hay sectores que ganan y mucho hay una transferencia de ingresos de eso se trata digamos si quisiéramos resumir la era Milley en dos palabras podríamos decir una era una violenta transferencia de ingresos en favor de sectores de alta rentabilidad algo que hay que ver que sucedió hace un par de horas un tweet de Federico Sturzenegger que dice epa ojalá se concrete me pareció fabuloso ese tweet es impresionante porque el nivel de seriedad en la toma de decisiones y de comunicación de potenciales de potenciales actividades económicas nuevas o ingresos de empresas nuevos al país comunicado por una cita de Twitter es impresionante y cuando decís empresas nuevas yo no invierto cuando decís empresas nuevas son nuevas nuevas porque lo que está citando es un tweet de Hamming Airways que dice en base a las nuevas regulaciones del código aeronáutico anunciamos que Hamming Airways ahí lo estamos viendo impecable la producción estamos analizando la apertura de nuevas rutas aéreas Sturzenegger pone epa ojalá se concrete y nuestro compañero Arily Jalad va a la publicación en el boletín oficial de Hamming Airways es una empresa que se esta escritura es de mayo del 2024 creada por tres pibes Francisco Simón Errecat que nació en el 2004 Santiago Leopoldo Lugones en el 2003 y Danilo Enrique Mazalín Daman en el 2002 pusieron tienen una dice Arily Jalad Sturzenegger te vende que van a poder subir a un avión de una empresa creada hace dos meses por tres pibes de 20 años con un capital de menos de 4 mil dólares digo porque empiezan a pasar estas cosas también como se llama para no subirme nunca ese avión Hamming Airways puede ser Uming igual porque está es humeante directamente la noticia pero claramente Sturzenegger lo hace porque tiene algún interés levantar esa empresa está en tratativas no sabemos pero bueno algún interés particular tiene porque un tipo que tiene la preponderancia de Sturzenegger en este gobierno no va a levantar un tuit como si nada pero es impresionante hace dos meses tres pibes menos de 4 mil dólares una empresa aérea que peligro tengo miedo tengo miedo de subirme ahí estaba viendo los números de la cementera Loma Negra efectivamente tiene caídas en las ventas entre el 30 y el 40% según el segmento que vende porque vende agregados además de cemento y hormigón el hormigón el 41.7 bajó pero la apreciación del dólar hizo que tuviera más ganancias que la vez pasada o sea vende menos gana más pero igual lo que dice la empresa brasileña es no ve perspectiva entonces se va es el meme de las valijas de los Simpsons hay unas cuantas multinacionales que se están yendo también esto podría ser noticia quizá en otro momento multinacionales que se van del país porque no la ven porque están cayendo las ventas y hoy hay dos datos también del almuerzo que hubo con empresarios uno Guillermo Francos que dice estoy acá gracias a Urnequian pidió a los empresarios que arriesguen me hizo acordar a cuando Milley le dijo pongan las pelotas en Chao en Chao o sea dos o tres meses después siguen pidiendo lo mismo están pidiendo lo mismo o sea la inversión no crece porque uno puede decir bueno el consumo el consumo del mercado interno no alcanza no siempre esa es la crítica de los sectores de la ortodoxia necesitas la inversión bueno la inversión tampoco está no está creciendo ese me parece que es un dato central y el otro es que estaba hoy el presidente de la cámara de construcción que dice Gustavo Weiss estaba en el almuerzo no sé qué le habrá dicho a Milley si hablaron pero dice estamos viviendo un momento gravísimo Gerardo Martínez tiene más de 100.000 despidos en la construcción bueno pero Milley dijo que era la cámara de la corrupción ya los insultó bueno eso tiene Milley llamativamente Gerardo Martínez hoy si podría ser podríamos hacer un mapa de los sindicalistas más cercanos al gobierno creo que Gerardo Martínez es el más cercano por lo menos lo une una relación bastante intensa en estos últimos meses con Guillermo Franco que creo que de hecho por eso estaba ahí Gerardo Martínez porque estaba Franco espero que te rompí profe no pero este pedido yo creo que está tirando la pelota para afuera porque en realidad es el Estado el que no genera ninguna condición para que los empresarios inviertan pero Milley también hizo lo mismo se lo dijo en tono ustedes ahora tienen que salir a jugar a jugar que si tienen las máquinas paradas o sea la inversión viene cuando y cuando tenés al tope la máquina la venta te sobrepasa entonces invertir y decís bueno pongo una planta más compro esto me pongo en otra provincia y ahí invertís y vas para adelante pero la verdad que cuando hay semejante retracción de las ventas cuando además la Argentina tiene un mercado interno muy potente de estar tan abandonado y encima también estamos empezando a pagar los costos de la política exterior de Milley el insulto a Brasil etcétera porque tanto en el de los autos como en otros como en otros en otros renglones de la industria bueno Brasil está restringiendo las compras China está restringiendo las compras Brasil la de automotores atención con eso porque la verdad que tenemos un acuerdo que es muy interesante que sobre todo lo hizo Gallego de la Sota pero con Brasil que implica que cada auto que nosotros le compramos a Brasil le vendemos dos le entregamos dos unidades es muy beneficioso bueno eso está hoy está en un tembladeral así que las automotrices imagínate cómo están y en España también hay algunos datos porque esto que estaba mencionando hoy hay otro problema con otro banco según me dicen no solo con el banco macro sino con un banco de capitales españoles hay dos bancos importantes de capitales españoles uno me dicen que se quiere ir de la Argentina y el otro aprovecha para presionar al gobierno y obtener beneficios incluso eso fue parte de un punto de inflexión a partir de ahí empezó esta corrida esto dicen alguna gente que tiene muy buena información sobre lo que pasa en la economía de la relación del gobierno con los bancos entonces cuando Miley fue a España sí la número uno o el número uno para no decir el género de este banco no se fue a encontrar con Miley Miley se juntó con un grupo de empresarios y BBVA no fue el banco Santander no fue Ana Botín no fue a reunirse con Miley y ahí están los dos bancos esos dos bancos también están hoy generando problemas al gobierno o el gobierno no los puede contener uno de los dos me dicen se quiere ir a la Argentina a mí me dicen con el quilombo de los bancos con digamos esto que dijo el golpismo el banco me dicen el banco tenía posiciones en los puts el anuncio de Caputo dijo vamos a ir por eso entonces el banco ¿qué hace? lo retira pero se va de la posición en pesos y compra dólares ¿qué va a hacer? tiene que cuidar la cartera de los clientes era lo más lógico él habló con otros bancos para que no lo hagan por eso salió a hablar Caputo el viernes dijo que es legal Caputo mismo claro hizo una operación pero por eso digo no es lo único que está haciendo ruido según me dicen en la relación del gobierno con los bancos esto es lo que aparece en la superficie pero hay otros bancos que están hoy en una relación lo último cortito Macri ¿cómo crees que se tomó lo del otro día? ¿qué va a ser? pésimo yo creo que no bueno Carla tiene buena información pero creo que también no puede haber retorno salvo que Milley haga un giro ¿no? y ahí tenés otra vez ¿en qué se parecen Macri y Victoria Villarruel? bueno la enemistad con Karina Milley ¿no? quizá por eso Villarruel no fue para decir no quiero una de las preguntas acaso él fue y ella no en algún tipo no sabemos bueno anoche ahora lo que nos preocupa es que Macri no esté el domingo en Miami anoche no me importa otra cosa eso es malo anoche los voceros no oficiales de Macri en un canal de televisión le pegaron pero para que tenga que guarde al principal asesor político de Javier Milley te lo va a mostrar el doctor Chimenele en minutos pero fuerte lo vamos a ver en minutos no pero además es lo que hablábamos hace un rato y para cerrar el viernes que viene hay reunión de Jorge Macri con el Toto Caputo por la coparticipación vos nos traías Jonathan esta inquietud de si el gobierno nacional iba a decir ustedes le vienen cobrando impuestos a las LELIC dense por cobrados de ahí a mí en la ciudad me dicen pero ni por asomo nosotros aceptamos algo así son cosas diferentes lo que la ciudad pueda recaudar en concepto de impuestos la ciudad lo recaude la ciudad punto ya está ahora lo que estamos reclamando nosotros la deuda la discutimos después lo que reclamamos es que nos paguen desde que esto arranca lo que nos tiene que pagar según ordena la Corte Suprema de Justicia es casi un 3% casi 3 puntos de coparticipación no lo que se estaba pagando antes yo te lo puedo decir acá que soy ahí yo quiero ver digo si después de este destrato y encima no resolviendo el tema de la guita pues decían le vamos a dar hasta la semana que viene y después si no nos pagan empezamos a salir otra vez guarda prepárense tal vez me equivoco 11 de julio 2042 no hay manera de que el gobierno nacional le ponga un peso hoy a la ciudad de Buenos Aires sobre la deuda de la coparticipación yo creo que ellos lo saben no sé si lo saben el gobierno no va a ponerle un peso por esta deuda de la coparticipación y por el fallo del acuerdo supremo puede decir públicamente que la va a pagar la va a pagar este gobierno no la va a pagar un enigma para la próxima ¿por qué Jorge Macri no retuiteó a Mauricio Macri cuando hizo el reclamo al gobierno nacional si era el principal beneficiar porque justamente porque está haciendo está en plena negociación tiene otro vínculo Jorge Macri que Mauricio Macri me dicen envidia mucho que es el de Karina Milley además del de Caputo Jorge Macri habla con Karina Milley cosa que Mauricio yo creo que quisiera pero no puede sonarán bueno quedará para el próximo capítulo Diego un placer como siempre para mí también Diego Genud aquí en Argentina Política nosotros vamos a ir a un corte y en instantes vamos a estar con Flor Gutiérrez aquí en Argentina Política para hablar de todo lo que nos dejó esta jornada en materia económica Franco Misraji porque pasaron un millón de cosas en el mundo judicial pero eso después de este corte quiero hablar de de economía pero pero con una pata de la economía que en realidad se la menciona poco que es la pata represiva ustedes saben que la dictadura fue empresario militar la dictadura fue para imponer un modelo económico que como no podía llegar a establecerse a través de los votos tenían que dar golpes de estado para frenar cualquier tipo de resistencia a planes económicos que como terminó la dictadura endeudaron al país concentraron la riqueza y generaron la desindustrialización que tantos años le había costado conseguir a la Argentina para pasar al modelo de valorización financiera les recomiendo mucho para esto hay muchos autores les recomiendo uno que no falla que es Eduardo Basualdo que cuenta todo este proceso de transformación de una Argentina industrial donde como su nombre lo indica lo que generaba valor era la industria a una Argentina de valorización financiera que es la que tenemos hasta el día de hoy lamentablemente nunca pudimos salir de esa rueda y en esa rueda nos metió la dictadura ahora para meterte en esa rueda necesitó del terrorismo de Estado necesitó de unas fuerzas armadas que en ese momento se pusieron al servicio de ese modelo económico y a través del terror impusieron lo que también definió Rodolfo Walsh al año de la dictadura el 24 de marzo de 1977 que era su peor crimen que era la miseria planificada para millones y millones y esa miseria planificada sigue hasta el día de hoy la miseria se planifica porque la miseria significa concentración de riqueza y ese proceso de valorización financiera sigue hasta hoy ahora ese proceso cuando gobiernan ahora ya no necesitan dar golpe de Estado la verdad que se han sofisticado y llegan al gobierno a través de los votos con un montón de agregados llegan a los votos proscribiendo llegan a los votos llegan por los votos demonizando llegan con los votos a partir del proceso del lofer que repito siempre es un tema económico generando miedo en dirigentes políticos o proscribiendo dirigentes políticos para que no se puedan presentar elecciones pero llegan por los votos pero aún así llevan adelante modelos económicos de profundización de esa valorización financiera que son antidemocráticos ahí es lo que a mí me sorprende ¿alguien habló de lo que firmaron? ¿alguien se puso a leer, releer, analizar y sacar alguna conclusión de lo que firmaron anoche? no, me suena que no en realidad técnicamente fue hoy a la madrugada fue hoy 12 horas yo me imagino que los gobernadores tampoco porque si hubieran visto la reducción del gasto público la verdad es que salían espantados bueno trajimos algunas placas si no quiero complicar la producción pero si quieren arrancamos por la reducción del gasto público al 25% del PBI es la última por eso decía no los quiero complicar pero es la última placa ahí está fíjense esto es el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional me corre el Banco Mundial tiene los mismos datos mismísimos datos y vemos los países coloreados de acuerdo a el porcentaje del gasto público sobre PBI el color bien oscuro para los que están escuchando y lo están viendo hay colores muy oscuros es decir más del 40% del gasto sobre PBI por ejemplo en Canadá por ejemplo en Brasil por ejemplo en Europa casi toda Europa prácticamente Europa Occidental y también Europa Oriental tiene esos colores y luego tenemos en un tono un poquito más claro entre 30 y 40% del PBI o sea estamos bastante más arriba que lo que firmaron hoy hoy firmaron gasto público sobre PBI del 25% ya estamos aquí con una mesa de lujo en Argentina Política Franco Misraji buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches ahora en un ratito nos metemos leyendo con todos los temas ni te pregunto porque ya vamos a arrancar Flor Gutiérrez buenas noches ¿cómo estamos? muy buenas noches a vos sí día picadísimo ¿con qué vamos hoy? importante el día de hoy sí bueno vamos a meternos directamente en las definiciones que dejó hoy el Ministro de Economía que fueron muchas y les diría que interesantes para analizar recién lo estaban analizando un poco con Diego pero vamos a a profundizar vamos a ver algunos tapes y compartir y también la respuesta el comunicado lo que dijo la subdirectora del Fondo Monetario Internacional Yuli Kozak que también estuvo en el día de hoy y algunas que otras cositas más que tenemos por ahí en relación a la inflación todo eso vamos a hablar impecable en un ratito nos metemos con eso pero Franco hoy tuvimos novedades importantes sí sobre todo en lo que tiene que ver con la causa de la represión por la ley base ¿qué sucedió? la Cámara Federal Porteña resolvió las apelaciones a los procesamientos que se habían hecho teníamos 5 procesamientos y 4 personas detenidas bueno en el día de hoy la sala 2 de la Cámara Federal Porteña se expidió sobre el tema y la verdad que arrojó un fallo que podemos decir una de cal y una de arena ¿por qué? porque mantuvo los 4 procesamientos que había pero liberó a 2 personas y confirmó 2 prisiones preventivas de las 33 detenciones que había al inicio de este proceso que fue impulsado por el fiscal Carlos Stornelli que llegó a esgrimir que hubo un atentado contra la democracia quedan al día de hoy 2 personas detenidas y 4 procesadas también al día de hoy lo que hizo la Cámara fue confirmar o dictar en realidad una falta de mérito a un quinto procesado que es también una persona que salió la semana pasada en libertad a ver ¿quiénes son las personas que continúan presas? vamos a dar un par de detalles con respecto a esto y quiénes fueron las que salieron en libertad la Cámara de Apelaciones lo que hizo hoy fue revocar las prisiones preventivas de Cristian Valiente y David Sica que van a seguir procesados pero en libertad el dato importante es que a todos les quitaron a la hora del procesamiento el delito por intimidación pública en el caso de Sica y de Valiente quedó el atentado a la autoridad simple y agravado después por otro lado lo que hizo la Cámara fue confirmar el procesamiento con prisión preventiva es decir van a seguir retenidos tanto Patricia Daniela Calarco a Redondo como Roberto de la Cruz Gómez Patricia es quien había prendido fuego de las bicicletas y hay imágenes sobre eso y se toman de eso para mantener su detención y ambos también le quitan el delito de intimidación pública y les dejan el de incendio y daño agravado en el caso de ella también atentado a la autoridad bien tenemos el documento podemos ver el fallo de hoy en el que tanto Martín Doctini Rursum como Eduardo Fara y Roberto Boico fue un fallo de mayoría ahora vamos a explicar también las diferencias bueno podemos ver allí como se confirma en el primer caso lo que decíamos procesamiento con prisión preventiva de Patricia Calarco Arredondo se confirma también el procesamiento con prisión preventiva de Roberto de la Cruz Gómez el segundo de la Cruz Gómez es el que tenía antecedentes penales y se había exigido el riesgo de fuga esa fue una de las razones por las cuales se lo había dejado también detenido bueno y lo que venía mencionando cómo fue la distribución de los votos entonces es importante el voto lo lideró Irursun porque Boico llegó a pedir prácticamente a revocar los procesamientos de casi todos solo confirmar parcialmente el de dos y pedir la libertad de todos los detenidos que es un dato relevante el tema es que Irursun hizo mayoría con FARA en la mayoría de los votos el punto central en todo caso es que FARA quería mantener el procesamiento de Facundo Gómez que es el que fue escarcelado la semana pasada y ahí Irursun y Boico hicieron mayoría y le quitaron el procesamiento por eso quedan cuatro personas procesadas ¿y eso le da a la defensa algún tipo de ventaja para apelar el hecho que no haya sido unánime o da lo mismo el... estaban analizando que iban a hacer a ver hay defensas públicas en el caso de tres de los detenidos y en el caso de Calarco Redondo la defensa es privada así que la estrategia puede ser distinta diferente es de esperar que por ser procesamientos se recurra a la casación también a ver hay que ver qué hace la Cámara a partir de ahora que tiene también para resolver la apelación de la apelación de las faltas de mérito porque la Fiscalía de Stornelli apeló siete faltas de mérito y la Cámara Federal Porteña todavía no resolvió eso hay que ver si revoca la falta de mérito y vuelve a procesar gente o no porque si no este es un fallo que la verdad podemos pensar que hiere casi de muerte a la causa más allá de que siguen dos personas detenidas porque pasamos a tener 33 detenidos a dos y con pinzas exactamente Stornelli había dicho que era una organización terrorista y con eso justificó la detención el pedido de detención incluso cuando habían sido liberados de decenas de ellos ¿hay algún vínculo que une a todos en una organización y están preparándose para un golpe de Estado tienen entrenamiento en el exterior con armas hay algo que fundamente un poco lo que dijo Stornelli porque es grave lo que dijo terrorismo absolutamente para nada para nada Saruni creo que se encargó la jueza también de resaltar eso hoy en el piso de Palio y Zanahoria en el programa anterior vinieron dos de los detenidos contaron como no se conocían entre sí contaron como fueron detenidos la verdad que la mayoría o te diría todas las detenciones fueron arbitrarias hablamos de una causa que tendría que haber tramitado en la justicia original y tramitó en la justicia federal o está tramitando en la justicia federal como ensayo para la criminalización de la protesta no la verdad que no lo que hay es un relato policial que se cae a pedazos y es de los que se toman para poder sostener todavía de alguna manera esta causa en el caso puntual de las dos personas que se han detenido si hay videos de Patricio pidiendo fuego de las bicicletas y también de Gómez de la Cruz vinculado al tema de un tacho de basura claro pero si también me preguntaban el servicio penitenciario federal un mes mañana exactamente pero una organización son delitos ordinarios pero una organización terrorista como la que hablan con decenas de personas uno me imagina otra cosa es que no tiene nada que ver o sea claramente aquí lo que hubo es más el debate en todo caso es si hasta ellos se creyeron lo que estaban haciendo o simplemente lo hicieron para amedrentar para que esto una vez que salga la luz y como bien dijo Carla un mes por hacer eso y todavía siguen detenidos digo quien esté del otro lado piense dos veces a la hora de salir a marchar para hacer hacer ese el efecto de lo buscado y quiero mencionar algo que no me parece menor que me lo resultaban también algunos de los detenidos que pasaron por el piso esta tarde y es un mensaje de Adorni que se hizo eco de una noticia podemos verlo en del diario La Capital con respecto a la banda Sudor Marica que va a estar siendo parte de mañana hay un festival claro y esto este es el mensaje de Adorni que entre sí una interrogación se hace eco esta nota de la capital que es el grupo musical Sudor Marica anunció un show contra Javier Milei decían esto es falso lo que va a hacer es un hacer parte de un festival para pedir por la libertad de los detenidos pero acto seguido y esto está en el Instagram de Sudor Marica después de ese mensaje Adorni reciben el siguiente mensaje que vamos a ver ahora vía mail que es una amenaza que llamó no es que llama la atención sino que da cuenta de lo que está pasando esto recibió este grupo esto no es una amenaza es real o se dejan de fomentar la ideología barata y degenerada o aparecen en el río flotando entonces aquí están muy preocupados tanto las personas detenidas digo hay denuncias por maltratos hay denuncias por interrogatorios ilegales en lo que es la comisión bicameral de inteligencia lo contamos acá ahora se suman amenazas hay causas también penales por la represión por el maltrato policial digo hay distintas cuestiones y ahora se suman este tipo de amenazas que hasta donde estamos informados aún no fueron judicializadas pero para quienes están llamando a una concentración y también a un festival musical para pedir por la libertad de las dos personas detenidas que quedan que son quienes acabo de mencionar no es menor porque hace al contexto de lo que estamos viviendo y de lo que fue justamente todo destacado de lo que es esta causa Franco muchísimas gracias en un ratito nos seguimos metiendo con la información judicial pero ahora es turno de la economía Flor sí pasaron muchas cosas en el día de hoy en materia económica pongamos el foco en lo que están en este momento diciendo el equipo económico Caputo y también es un Javier Milei en en la conferencia que dio en el día de ayer en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires en la Bolsa de Comercio de la provincia de Buenos Aires en realidad están dejando definiciones que me parece que muestran una realidad en la cual tienen que hablar y sobre todo Javier Milei ayer que habló con muchísimo tecnicismo porque quieren salir a calmar un poco a los mercados y la verdad es que no lo están logrando Javier Milei está muy reiterativo muy repetitivo en sus discursos recontra técnicos nuevamente hablando del origen del dinero hablando del zorro que el zorro es una narco capitalista de verdad que cuando uno escucha esas cosas y con todo lo que está pasando llama un poco la atención porque dicen bueno si vos le querés hablar o querés dar un mensaje de que hay un rumbo claro económico la verdad es que no ayuda mucho como estás encarando está bien que es un auditorio que te va a aplaudir que se van a reír digamos quienes estaban ahí lógicamente eran empresarios que están de acuerdo con el rumbo económico que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei por más de que muchos de ellos tuvieron una merma una baja muy fuerte en sus ventas tuvieron que paralizar la producción pero de cualquier manera cuando uno escucha en este momento a los funcionarios o al presidente de la nación parece que en vez de calmar a los mercados generan más nerviosismo generan más volatilidad hoy en lo particular el dólar blue volvió a subir cerró en 1465 pesos la brecha que hablábamos en su momento de una brecha del 20% el 22% del 25% ya está al borde del 60% entre el tipo de cambio oficial y el dólar blue con el financiero también está en el orden del 56% y si el gobierno baja la alícuota del impuesto país esa brecha va a ser todavía mayor claro porque el dólar oficial crece un poquito más por ese impuesto que se paga exactamente una cortita porque me acuerdo que en algún momento algunos economistas decían el momento para salir del CEPO para hacer no sé qué movida con respecto al dólar es este le decían porque es cuando la brecha está más cerca algo de eso debe ser sí bueno por eso muchos decían claro lo que pasa es que el gobierno dice mira por más de que tengamos una brecha corta si queremos sacar el CEPO de cualquier manera todavía hay muchos pesos en esta economía por eso lo que observamos y lo que escuchamos siempre incluso hoy el Banco Central sacó un comunicado diciendo que a partir del 22 de julio se termina la emisión endógena que es la emisión de pesos que tenía que hacer el Banco Central para pagar los intereses de los pases ¿por qué? porque empieza a funcionar este título que va a emitir el tesoro que se llama las LEFI ahora vamos a hablar de las LEFI que no son calzas chicos la letra fiscal de liquidez no, no son las leggings no son no sé qué están hablando LEFI ahí nos va a explicar se acuerdan que el viernes hizo Caput una conferencia con Bousili el presidente del Banco Central y entre los dos que es lo que anunciaron que los pases este instrumento que tenía el Banco Central que le daba a los bancos se acuerdan que lo explicó acá Julia Estrada varias veces bueno se van a pasar al tesoro y se acuerdan que ya les contamos acá que entonces el tesoro va a tener que tener más superávit para poder pagar esos títulos bueno le pusieron nombre se llaman LEFI letra fiscal de liquidez que va a reemplazar entonces a los pases nada más que no van a estar en el Banco Central sino que van a estar en el tesoro se van a emitir alrededor de 20 billones en el plazo de un año van a tener una tasa que la tasa de referencia la van a marcar el Banco Central pero lo importante es que ellos dicen listo ya está cerramos el otro grifo de emisión que nos faltaba después quedan los PUDS que ahora en un ratito vamos a adentrarnos y vamos a hablar y ahora después Javier Milei le sumó una condición más para poder salir de las restricciones cambiarias que es esto de que la tasa de evaluación tiene que converger con la tasa de inflación y que la tasa de inflación tiene que ir a cero algo que no está pasando hoy salió la inflación de UMED y dio un 5% de junio está lejos del cero eso pero si les parece nos metemos ya porque tenemos varios tips para compartir bueno habló justamente del tema de los PUDS de estos famosos seguros que le dieron a los bancos pero primero escuchemos a Caputo y después lo explico fíjate como una cosa de un solo banco generó el ruido que generó y era un 10% de los de los famosos PUDS ¿qué banco? fue el Banco Macro ¿y ese es el banco golpista? no no lo quiero poner en términos digamos de eso porque prefiero no hacer juicio de valor o sea creo que se lo dije a digamos a uno de los accionistas del banco creo que si vas a hacer una cosa así y más lo tenías si lo tenías decidido desde el viernes y se lo deberías haber comunicado al presidente del Banco Central bueno primero marca una diferencia con Milley Milley los trató de golpista directamente por su relación sobre todo con Sergio Massa sobre todo el dueño del Banco Macro y Caputo trató de poner un paño de frío y para mí puso una explicación que no tiene mucha lógica que dice que bueno la decisión de ejercer el PUD la tomaron porque están viendo que se desploma la inflación para mí en realidad lo que están viendo es que efectivamente están muy poco de llegar a un acuerdo para desarmar todos estos PUDS que todavía están en tenencia de los bancos y ellos dijeron bueno yo no quiero entrar en ningún acuerdo compulsivo yo desarmo ahora y ya está me voy por mi cuenta que es el PUDS para que se entienda del otro lado es un seguro es un seguro que le dieron en su momento a los bancos primero el gobierno de Sergio Massa pero después también el gobierno de Javier Milei en donde básicamente le dicen mira comprame a mí bonos del tesoro si yo recibo pesos comprame bonos del tesoro y yo a cambio te voy a dar un seguro un seguro de que si se llega a derrumbar el precio del bono vos podés ir con ese seguro ejercerlo en el banco central y te va a tomar el valor del día anterior del bono o sea evito que pierdas si se derrumba o se cae el precio porque vos podés ejercer eso ahora el banco central me lo tiene que pagar ese seguro y para eso tiene que emitir se calcula que hay 20 billones de pesos entre lo que dejó el gobierno anterior y lo que ejerció este gobierno por lo tanto quieren cerrar ese grifo de emisión y por eso es que lo que hizo el banco macro el día viernes que fue ejercer ese PUDS entonces dijeron bueno ahí la actitud golpista que habla Javier Mille que se diferencia hoy me parece Caputo como un padre retándole a un niño y diciéndole mira no es por ahí no nos tenemos que pelear con los bancos en este momento que estamos por llegar a un acuerdo para tratar de solucionar los PUDS Toto Caputo muy bien está bien muy bien hay que reírse todo bien está bueno falta si alguien ya tiró esta semana el chiste de Caputo claro yo le agregué la S Toto Caputo lo cierto y con esto quiero cerrar el tema cambiario pero quiero hacer una clara es muy breve porque referenciamos y hablamos siempre del CEPO y la necesidad de sacar el CEPO porque es lo que le está marcando la cancha del mercado digamos porque es un modelo económico que para funcionar necesita que levanten el CEPO porque en el esquema de si querés de la política económica anterior había CEPO cambiario es cierto pero la economía recuperaba con qué con un mercado interno pujante con mejores salarios mejores ingresos con más producción y un mercado interno que sostenga el crecimiento de la economía este modelo económico funciona en el esquema de Javier Meley con inversiones que llegan del exterior con las inversiones de hecho hoy Caputo prácticamente le pidió por favor a los empresarios que apuesten por el país le dijo esto depende de ustedes lo viene diciendo en varias ocasiones y si no hay inversiones no va a haber recuperación económica para este gobierno y lo cierto es que con CEPO nadie va a ingresar dólares nadie va a invertir porque después no lo va a poder sacar por eso es que tanto el mercado como el gobierno le están diciendo cuándo vas a sacar el CEPO porque si no este modelo tuyo económico no funciona con un esquema de restricción cambiaria digo para hacer un paréntesis porque si no parece que estamos siempre como pidiendo de sacar el CEPO sacar el CEPO y en realidad en este marco y en este esquema porque además hay dificultades para sumar dólares pasamos rápidamente a lo siguiente porque yo les decía que hoy se conoció la inflación de la Universidad Metropolitana de la UMED que fue del 5,1% para junio se aceleró nuevamente respecto a mayo pero hoy Caputo confirmó que ellos esperan una inflación por debajo del 5% ¿Puede dar abajo de 5% mañana el dato de junio? Yo espero que sí yo espero que quede abajo de 5% esa es la expectativa 4,7 4,8 por ahí sí y el índice general y la inflación núcleo esa es la que juega ¿no? sí porque recordemos que hubo subas de tarifas y esas son cosas de una sola vez entonces hay que mirar la núcleo la núcleo yo creo que debería empezar con 3 bueno mañana se va a conocer la inflación oficial se espera una aceleración eso está claro no muy fuerte Caputo dice hoy préstenle atención a lo que pasa en la inflación núcleo que va a estar con un 3 la inflación núcleo es cuando vos le sacás el componente de estacionalidad que tienen algunos precios como puede ser la indumentaria en marzo ¿no? y cuando le sacás los precios regulados las tarifas y claro sí te da más cerca del 3 porque lo que más subieron son los precios regulados subió el subte subió la luz subió el gas subió el combustible pero está en la inflación de todo lo que no subió un montón claro pero aparte digamos es más dentro de lo que pesa en el bolsillo o en nuestros ingresos la verdad es que hay un bien que sube mucho vos lo podés dejar de consumir la luz la tenés que pagar así que incluso yo diría que el impacto que tienen muchas veces cuando aumentan los servicios públicos es mayor pasemos al siguiente punto que me parece importante porque también habló sobre el Fondo Monetario Internacional Fondo Monetario Internacional que dijo bueno estamos ahí vamos a empezar no queda claro si ya están hablando con un nuevo acuerdo si la idea del gobierno empezar a hablar de un nuevo acuerdo recordamos que estamos con un extenfo facilite en este momento que es un acuerdo que renegoció en su momento Martín Guzmán en donde el fondo nos revisa las condiciones se termina a fin de año y después hay que empezar a pagarle al Fondo Monetario claro ahora nos están girando la plata para que le paguemos pero en algún momento le tenemos que empezar a pagar bueno que decía sobre el Fondo Monetario y si nos van a dar dólares lo siguiente el Fondo es buenísimo te doy un dato que no dije nunca pero el programa monetario cuando este que anunciamos ese famoso viernes cuando lo contamos al fondo el fondo lo recibió con beneplácito y nos lo avaló en 48 horas debe ser récord en la historia del fondo que el fondo avale un programa monetario en 48 horas no debe estar ni cerca digamos de haber hecho alguna cosa parecida no la relación es muy buena bueno le respondió a Caputo el Fondo Monetario hoy hizo una conferencia yulicosa que es la directora general del fondo le respondieron re bien porque Toto Caputo dijo que la relación es muy buena la relación es buena a ver Mirelo Bastardio a Valdés que es a más no poder que es uno de los integrantes del fondo monetario hoy el fondo monetario lo salió a respaldar fuerte a Valdés atención pero de cualquier manera vino que es un organismo muy formal dijo que están de acuerdo con lo que está haciendo el equipo económico con la política monetaria con que se haya aprobado la ley base el paquete fiscal con todo eso están de acuerdo ahora lo que dijo es todavía no iniciamos negociaciones con Argentina porque para eso Argentina tiene que iniciar las negociaciones formalmente o sea que ni cerca todavía que el fondo monetario ponga dólares ni cerca y la verdad yo los escuchaba recién hablando con Diego ¿de dónde van a llegar los dólares para que el gobierno pueda salir del cepo? no se sabe claro no está ¿cuál está bien lo que le dice el fondo? es como Struzanegger con el tuit diciendo va a venir una nueva aerolínea a la República Argentina por Twitter bueno así no funcionan las inversiones ni los grandes negocios a nivel Estado no, no y además hay que entender como decíamos recién que el fondo está muy expuesto digamos tiene su cartera de créditos está muy expuesta a nuestro país somos el principal acreedor del fondo monetario internacional por lo tanto el principal deudor del fondo monetario internacional por lo tanto no es sencillo que nos puedan prestar más plata más dólares 10 mil millones de dólares que es lo que se está hablando ya sea el fondo monetario internacional hay que ver qué pasa con otros organismos internacionales pero esa es una de las dificultades que tiene el gobierno cómo van a llegar los dólares para salir del cepo es necesario tener dólares es una condición necesaria tener dólares para salir de las restricciones cambiarias y por eso lo que vemos es en este momento un mercado que está con bastante volatilidad y que probablemente esta volatilidad se va a sostener esto es lo principal para mí lo que dejó Caputo y quiero cerrar con algo que dijo Milley en el día de ayer que es yo quiero reivindicar al zorro dijo ello Milley no, no yo lo quiero reivindicar ah, vos sí, sí porque Milley ayer dijo que para él el zorro era narcocapitalista mirá que si en ese momento hubieran existido medios ensobrados el zorro hubiese sido una persona horrible para la opinión popular y que era narcocapitalista porque él en el puerto hacía intercambio de bienes con mercancías y yo quiero reivindicar al zorro quiero que nos gane la figura aguante el zorro aguante el zorro aguante Bernardo y el sargento García y el cabo reyes el zorro estaba a favor de las mayorías populares y en contra del poder el águila era el malo y en contra del poder colonial que representaba al capitán Monasterio y defendía a los buenos el único superpoderes superhéroes sin superpoderes capitán Monasterio lo defienden Victoria Villaruele y Milley bueno a los milicos esos me encanta una nota reivindicamos al zorro entonces me quedo con ese fabuloso mensaje Franco ayer también tuvimos novedades judiciales si respecto a lo que fue el caso del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner porque ordenaron el ruteo del teléfono de Fernando Zabac Montiel pusieron la fecha para el 13 de agosto es una decisión que tomó a pedido del juzgado va del tribunal de juicio la dirección general de investigaciones y apoyo tecnológico para investigación penal que es la DATIP que depende del ministerio público fiscal concretamente se va a peritar se va a analizar este teléfono que había sido manipulado y se había dañado en el juzgado apenas ocurre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner bueno ahora se va a abordar para intentar rescatar sobre todo los chats tenemos una placa con la decisión judicial donde se ve bueno este es el pedido del tribunal oral en lo criminal federal 6 el tribunal de juicio donde le pide a la DATIP que ponga fecha haciendo ya lugar al pedido de la fiscalía de la fiscalía de juicio de Gabriela Baigún donde impide que se haga este ruteo en la siguiente placa podemos ver ya la fecha del 13 de agosto que acabo de mencionar allí está a las 10 horas esto es un procedimiento pericial para intentar extraer la información del celular de Zabac Montiel y que está pasando a ver cuando se borra un dispositivo cualquiera sea me explicaba un celular una pc lo que sea los datos pueden seguir quedando hasta que no sean sobrescritos con una información como esto pasó todo durante directamente apenas sucede el 1 de septiembre de 2022 cuando se le saca el celular al momento del hecho a Zabac Montiel se va a intentar recuperar esta información se hizo una prueba ya similar en otro celular de las mismas características y dio positivo por eso hay expectativa en que se pueda recuperar la información así que ahora directamente se va a trabajar sobre el celular de Zabac Montiel y si se puede recuperar me decían fotos, videos, chats lo que interesa a la fiscalía son los chats porque pueden estar los chats del momento del hecho de Zabac Montiel bueno también estaría interrogante si es el único celular que tenía por lo menos es el único que se le secuestró en el día de ayer también se desarrolló el juicio por el atentado y declararon cuatro testigos está todo vinculado a la reconstrucción del momento inmediato después del hecho dieron testimonio militantes de la Cámpora kirchneristas como Guillermo Federico García Javier Chanz Cristóbal Elgueta Iván Luna Martínez y me comentaban que por ejemplo García lo que dijo fue respecto al cordón de seguridad que formaron los militantes ellos integraban ese cordón y que lo que puso de manifiesto quizás lo más relevante de su testimonio es como lo logran reducir a Zabac Montiel y le entregan porque son los propios militantes los que entregan a Zabac Montiel a la policía en el caso de Chanis que fue un militante autoconvocado no orgánico lo relevante es que tenía a Zabac Montiel detrás suyo y que la mano pasa directamente por sobre su nuca y lo escucha cuando gatilla también da cuenta de que en realidad como fue el momento en que se cae el arma de Zabac Montiel se está reconstruyendo todo eso los restantes dos testigos eran militantes de la cámpora de la facultad de medicina también fueron autoconvocados de aquella jornada y el Igueta por ejemplo fue quien graba el video donde se ve el arma gatillando en la cara de Cristina y bueno decíamos esto que es lo importante para la fiscalía de estos testimonios es que permite reconstruir como fue la detención de Zabac Montiel por parte de la militancia y como se cae el arma y como hacen la custodia del arma los propios militantes así que eso fue lo relevante del día de ayer impecable muchísimas gracias Franco vamos a un corte y tenemos un programón hasta las 10 de la noche nos vamos a meter con el mundo del trabajo nos vamos a meter con una problemática social que está preocupando y mucho como es la ludopatía así que quédense que hasta las 10 queda un montón de Argentina Política lo que voy a decir que es yo estoy muy a favor de un sistema de defensa estoy muy a favor de que las fuerzas armadas estén capacitadas tengan presupuesto tengan capacidad de acción y sobre todo y esto lo voy a decir en un ratito estén pensadas para tener capacidad disuasoria frente a cualquier intento de un país extranjero de otro país perdón un país extranjero es una redundancia de otro país de meterse en la Argentina y sobre todo vinculado a los recursos naturales ahora voy a hablar de eso dicho esto hay que hablar un poco de lo que sucedió ayer en el desfile un desfile militar donde sucedieron varias cosas primero la imagen del presidente Javier Milley subido un tanque que les comparto para que vean junto con la vicepresidenta Victoria Villarroel una imagen poco feliz el presidente es un civil y no tiene nada que hacer arriba de un tanque que dicho sea de paso fue desarrollado por el ministerio de defensa y por las fuerzas armadas durante las gestiones anteriores puntualmente en 2013 ese tanque en el cual está desfilando y está muy bien que la Argentina tenga este tipo de desarrollos lo que no es correcto es que el presidente que repito es un civil es el civil que comanda las fuerzas armadas haga estas payasadas tipo cosplay de subirse a un elemento militar en medio de un desfile ¿por qué? porque el mensaje es peligroso no, y creo que el gobierno a mí me parece que el gobierno no comprende que tiene una responsabilidad sobre el conjunto de la nación y de las provincias no se entiende como una especie de ente autárquico que administra en función bueno de estas supersticiones económicas de Milley o quizás más de las ideas de Caputo o ahora Sturzenegger porque uno no sabe hasta qué punto gobierna Milley nunca nunca termina de estar claro dónde se ve la gestión del gobierno ¿no? más allá de los shows que se montan no hay una agenda una línea de gestión más allá del saqueo por fuera del saqueo no hay gestión por fuera del saqueo no hay gestión no hay actos de gobierno no hay inauguraciones de nada no hay anuncios no hay mímica de gobierno a mí me preocupa eso ni siquiera hay una mímica de gobierno y claramente esta nueva digamos oleada liberal la Argentina en medio siglo sufre esta cuarta oleada liberal y ya conocemos el destino de todas las anteriores ¿no? bueno la dictadura genocida sabemos cómo cómo terminó cómo fue el proceso de los 90 que derivó en el 19 y 20 de diciembre del 2001 el propio macrismo que con todo el poder perdió la elección por paliza frente a una coalición un frente que se conformó en tiempo de descuento y que no contaba prácticamente con respaldo en ninguno de los medios digamos de mayor audiencia como queramos llamarlo bueno esto ¿por qué va a terminar diferente? tenemos la caída en las ventas minoristas de CAME con estos gráficos que son bastante sencillos de leer caída ventas minoristas son los comercios ¿no? son los comercios a lo largo de junio es la estadística que releva este informe y que se ve una caída por un lado acumulada en lo que va del año pensemos que junio cierra justamente este primer semestre de Javier Milei entonces vemos a todos los sectores en caída hay una leve barrita verde que se va para la derecha que es en el caso de textil e indumentaria en el acumulado pero no llega a compensar la caída en el resto de los sectores todo caídas de dos cifras caída en las ventas de todos los comercios de todos los rubros de dos cifras excepto ropa claro la barrita verde es justamente la acumulada o sea toda la evolución de este primer semestre del año y la azul la interanual o sea la caída en relación al año anterior bueno realmente muchísima preocupación por todo lo que está sucediendo en el mundo del trabajo hace un ratito nada más les comentábamos de esta reunión que tuvieron trabajadores industriales con gobernadores peronistas para hablar de la delicada situación del sector como prácticamente todas las empresas registraron algún despido como prácticamente todas las empresas tuvieron que ofrecer retiros voluntarios vacaciones anticipadas tuvieron que reducir la cantidad de horas extra vieron una caída importante en el consumo de sus productos en el último tiempo desde que asumió Javier Milei la presidencia de la nación la verdad es que estamos ante un panorama realmente desolador y nosotros venimos siguiendo mucho este conflicto de Asindar en Villa Constitución porque la verdad es que la paralización de la obra pública golpeó y fuerte a toda la industria y los trabajadores la UOM terminó de definir en las últimas horas un paro por tiempo indeterminado paro total por tiempo indeterminado a partir del lunes estamos en comunicación con Silvio Acosta delegado de la UOM de Villa Constitución Silvio ¿cómo estás? acá todo el equipo de Argentina Política te saluda hola hola ¿qué tal? buenas noches ¿cómo les va? bien bueno contanos un poco cómo se llega a esta decisión ¿por qué tomaron esta decisión? porque lamentablemente llegamos a esta decisión porque no se aguanta más la situación venimos venimos con las paritarias sin resolver desde diciembre diciembre del año pasado todavía no cerramos la paritaria del año pasado y ya arrancó la paritaria de este año por ende en el congreso congreso siderúrgico que hicimos la semana pasada con toda la seccional con más de 150 delegados de la seccional tomamos la definición de que si no no llegamos a un acuerdo la semana que viene el lunes de la semana que viene bueno iniciaremos un paro sumado a eso la intención de la comunicación de despidos de más de 100 compañeros en toda la seccional tanto en Asindar como en la fábrica de al lado que es Tenaris ¿y cuál es la actitud de la empresa frente a esto? ¿en algún momento más allá de que no estén todavía llegando a acuerdos se da la instancia de abrir una oficina y decir bueno siéntense acá dialoguemos o tampoco se llega a ese escenario? No, no nosotros venimos con diálogo el problema es que no compartimos lo que plantean las empresas está claro que la empresa sobre la base de un contexto donde hay caída de obra pública hay caída de la obra privada caída del consumo en general aprovecha también su jugada intenta intenta poder sacarnos conquistas o derechos que hemos venido ganando durante años y bueno también se da esto dentro del marco de la aprobación de la ley entonces tiene muchísima más espalda para plantearnos cuestiones que en otro momento no se discutían digo ejemplos si falta gente en algún lugar por cuestiones de seguridad no se trabaja de la misma forma entonces vos podés ir y parar una línea lo que están pasando justo ahora en imágenes y eso es una línea de la colada vos por seguridad podés parar una por ejemplo porque falta personal hoy eso se nos hace a nosotros prácticamente imposible por lo que plantea la ley lo que plantea la nueva ley que es lo de vos no podés intervenir no podés por más que sea cuestiones de seguridad o de lo que sea no podés intervenir en la maquinaria entonces digo se va a venir esto hacia adelante no solo nosotros sino con todos los compañeros trabajadores bueno sabés que el tema de las nuevas legislaciones es toda una preocupación nosotros hemos hablado también con otras ramas de la economía el comercio nos dicen nos están despidiendo y la verdad lo que buscan también como otro de los aspectos de lo que se aprobó en el Congreso es contratar trabajadores con menos derechos más precarizados ir cambiándolos con el paso apenas pasan unos meses o sea ustedes están sintiendo en estas negociaciones que el empresariado en el caso de Asinder se siente un poco más envalentonado por el respaldo que le está dando el gobierno nacional y el Congreso y que van a ir avanzando aprovechándose de una ley que todavía no está vigente digamos en funcionamiento pleno pero tampoco está judicializada entonces está ahí operativa eso es algo que se siente que está ahí sobre la mesa es un argumento que no sé si lo llegaron a esgrimir los empresarios también pero que ustedes entienden que va por ahí sí es uno de los factores es uno el otro es la paritaria el otro es lo que vos decís es así nosotros lo vemos y entendemos que ese va a ser el debate hacia adelante esto recién aparece esto recién comienza de hecho hay cosas que todavía no están dentro del boletín todavía no entraron en vigencia pero entendemos que va a ser así que vienen yo te doy un ejemplo nosotros tenemos un promedio de edad en la planta de antigüedades de aproximadamente entre 15 y 20 años esas son las antigüedades una persona que tiene 20 años o 15 es una persona ya con tiempo en planta bueno lo que se apunta es que todo eso quede por fuera y que vos puedas hacer que entren jóvenes y que el promedio de antigüedad de una empresa sea de 5 años porque es mucho más barato es mucho más barato en un montón de cuestiones salariales aporte un montón de cosas entonces eso también va a empezar a dar recién yo los veía estaban planteando lo de canales bueno vos veías un tipo de 45 años que se queda sin laburo hoy y crees ¿dónde vas? entendemos que eso también es un poco el objetivo de las empresas no solo de Asinders sino es lo que con todo esto que con toda esta espalda están malentonadas tienen muchísimas más espaldas que en otro momento eso intentamos discutirlo también nosotros con los compañeros si acá cambiaron las reglas de juego no es lo que era antes cambiaron por más que a algunos les guste más a otros les guste menos pero las reglas de juego cambiaron y estamos frente a algo nuevo algo distinto que si querés lo más parecido por ahí los que más lo vivieron los más grandes que son que trabajan en planta nos cuentan que tiene que ver más cercano a los 90 que eran cuestiones que se daban en los 90 a su vez Silvio ¿qué tal? Christian Simineri soy estoy uniendo dos cosas de las que contabas porque por un lado y si podés explicarlo bien de nuevo porque no terminé de entender lo que explicabas de que no pueden intervenir en las máquinas pese a que esté en riesgo su seguridad eso por un lado y por el otro si empiezan a despedir a la gente con más antigüedad eso también es experiencia para hacer el laburo o sea también pierden efectividad o la posibilidad de formar a otras personas en términos de seguridad también porque hay gente que ya viene haciendo laburo hace 20 años sabe cómo hacerlo sabe qué cosas no hay que hacer se la puede transmitir a otro empleado eso entiendo que también sería un costo para el empresario porque pierde en la eficiencia de la producción pero evidentemente están privilegiando una ganancia a corto plazo yendo incluso en contra de los trabajadores corregime si entendí algo mal pero sería bastante grave si eso se empieza a naturalizar es así es así después cada fábrica tiene su particularidad su forma demás pero en reglas generales así porque no es que hoy en las discusiones nosotros tenemos este debate en la fábrica que es lo de primero lo que vos decís es así es correcto vos no podés intervenir en una máquina porque estás digo lo fino lo grueso que quedó la ley que le pega desde el punto de vista sindical tiene que ver con eso con que vos no podés intervenir si podés llamar a una asamblea si podés ir a parar y demás pero no podés intervenir una máquina porque estás afectando directamente la herramienta de trabajo de la empresa ahora si yo nosotros vamos a un sector y decimos miren muchachos hoy nos vamos a juntar vamos a hacer una asamblea porque queremos discutir tal y cual cosa bueno lo podemos hacer pero no podemos intervenir la máquina que eso antes se venía nosotros lo hacíamos cuando veíamos situaciones en un horno o en una colada o en cualquier sector de los trenes o demás donde vos estabas en riesgo la seguridad nosotros intervenimos con eso sin mediar no la dudamos sería en riesgo la seguridad es prácticamente es automático bueno eso se nos va a complicar y lo otro que tiene que ver con lo de lo de las antigüedades entendemos que lo mismo como lo planteaste vos es así porque al mismo tiempo no es que nosotros vamos a un despegue de producción o sea si bien nosotros estamos suspendidos hoy arrancamos el lunes deberíamos arrancar el lunes pero no vamos a una cosa de producción donde vos vas a necesitar trabajadores te quiero decir si sigue la mano como sigue esto era lo que alguna vez lo hemos charlado que es lo de la L no de la B que todos hablaban de la B y demás esto es una L o sea tocamos creo que nosotros tocamos y va a seguir así por ende hay una cuestión de producción hay una cuestión de que salen 600.000 toneladas y desde la lógica de las empresas sobra gente porque no es que vamos a cuatro turnos tres turnos hoy están la mayoría de los sectores están dos turnos ¿y qué te pasa ahí? nos contás esto primero que siento que vos lo que estás interpretando es que ya llegaron al piso a la parte más baja y de ahí se van a mantener ahí sin crecer entonces repreguntarte si crees que puede haber algo más abajo todavía de la situación en la que están ustedes o que hace que no siga cayendo me imagino que ahí la organización sindical tiene mucho que ver también pero en materia de consumo y de producción no sé como la ves si hay posibilidades de que todavía se siga cayendo más pero en paralelo mientras sucede esto mientras en la CINDAR se está viendo la posibilidad de un paro total por tiempo indeterminado todos los sectores de la industria la verdad registran caídas y despidos y suspensiones etcétera etcétera el presidente está muy contento porque se va a ver con Mark Zuckerberg nuevamente en Estados Unidos con Jeff Bezos etcétera etcétera como idolatrando a aquellas empresas de digamos por fuera de la Argentina sin ver lo que está sucediendo acá prometiendo inversiones que no llegan y demás como ves también ese contraste mira lo del presidente la verdad que es un chiste nosotros es un debate terrible que tenemos en los comedores hay mucha discusión sobre el tema sobre cómo ven los compañeros la situación y demás nosotros entendemos que lo peor que se puede venir es nosotros estamos suspendidos hicimos un acuerdo de sus pensiones para evitar despidos y demás lo peor que nos puede pasar a nosotros es después de 600 mil toneladas que lo que va a ser más bajo de eso es mucho más complicado te digo estamos hablando de que la empresa levanta y se va son multinacionales por ende hay cuestiones que si no rinden en cuanto a producción si son más baratas en Brasil o lo que hacemos nosotros es más barato bueno es complicado pero creo que el paso siguiente a lo que estamos es esto otro paso no hay otra forma de estar peor es despido que nos quedemos sin trabajo que quiero decir eso es después nosotros estamos como gremio y demás estamos discutiendo dando el debate la otra vez lo charlábamos yo creo que es muy importante que nosotros tenemos que entender de que hoy no alcanza solamente con hacer diagnósticos de cómo estamos y de y de cómo cómo estar sino que tenemos que tomar algunas medidas que no son solamente la lucha eso lo planteamos otra vez nosotros tenemos que creo que tenemos que dar un paso en también dar propuestas qué propuestas de país y demás cómo salimos de esto porque los compañeros están esperando eso los compañeros están esperando que haya otra cosa que aparezca en una propuesta que desde los dirigentes entre comillas que somos los que somos elegidos para ocupar algún puesto dentro de lo gremial también podamos ir a los comedores y no decir solamente se cae se viene abajo la producción este gobierno es un desastre etcétera 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 sino que también podamos acompañar eso con cuál sería la salida cómo sería la propuesta cómo cómo resolvemos el problema me parece que eso es algo que nos son sin capie Silvio cómo estás soy el profe Romero vos sabés que efectivamente la situación se presenta como muy pero muy compleja por un montón de razones la situación económica el parate de la obra pública el encarecimiento en dólares de los productos argentinos que hoy lo admitió el mismo ministro de economía que va a durar más de un año pero a mí lo que me me tiene sorprendido es que no hayan acordado las paritarias porque la empresa no es una empresa deficitaria ganó mucha guita ahí está viendo resultados 6.700 millones el año pasado o sea no es una empresa que viene que viene mal y que viene perdiendo plata no entiendo cómo no hace un acuerdo paritario con ustedes no sé qué excusas le ponen bueno lo que decimos acá no hay preventivo de crisis no hay tres años de balance negativo etcétera de hecho hoy una de las empresas que más está produciendo está casi el 70% de su producción es la de Paolo Roca es la de Campana y casi un 60% está la de la de Siderar bueno nosotros estamos más abajo en eso pero no es que estamos diciendo que hay pérdida claramente eso es el adoctrinamiento que intentan hacer las empresas con el movimiento obrero es así no le encontramos otra vuelta porque vos te vas y te sentás mira hace de diciembre que nosotros está nuestro sueldo básico rama 21 está en 370.000 pesos venimos de medida medida diálogo diálogo medida medida cuarto intermedio diálogo medida cuarto intermedio diálogo mirá donde estamos casi la mitad de año todavía no pudimos cerrar la paritaria claramente hay una intención de la Cámara Argentina del Acero que son la gente que es la Cámara que nuclea a los grandes a las grandes empresas a los grandes monopolios de ajustar de ajustar desde algún punto que bueno ni hablar Paolo Roca obviamente es el principal hacedor de esto y la verdad que se hace sostenible la verdad que se hace nosotros venimos discutiendo que te den que te adelanten una platita que te den un peso cada mes tenés que estar pero a cambio de eso hoy las empresas que te dicen bueno yo te puedo adelantar algo de plata para cosas pero necesito discutir la chica en tal lugar necesito sacar algunos compañeros bueno yo la verdad que nunca lo oí me encantaría poder tener la respuesta ni hablar que siempre lo charlamos no tienen corazón te dicen los compañeros claro no corazón de los que no tienen Silvio te hago la última muy cortita porque nos quedamos sin tiempo pero recién nombrabas que en el comedor se hablaba de esto de los viajes del presidente que se discutía fuerte con eso me acuerdo la primera vez que hablamos cuando empezaba con las medidas de fuerza que muchos de los compañeros que laburan ahí lo habían votado y que estaban medio viendo qué onda bueno eso se profundizó y quería que nos cuentes brevemente cómo la están viendo ahora si se sigue hablando de eso si más gente que lo votó ahora se está dando cuenta de hacia dónde apunta la política que claramente va en contra de su puesto de laburo mirá te doy lo que yo entiendo que es lo que venimos hablando en los comedores no 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 aparece yo creo que hay todavía esperanza en el gobierno es lo que nosotros vemos que la gente todavía tiene una esperanza de que esto vaya a mejorar no aparece el defensor a ultranza que aparecía hace un tiempo atrás pero tampoco aparece esta cosa de bueno que tampoco uno le espera yo por lo menos no espero que los compañeros digan me equivoqué o no le erré no porque fue una claramente hay algo acá que nadie te va a decir eso porque entiendo que si alguien votó a alguien por esperanza o por querer cambiar algunas cuestiones por más que nosotros hayamos hecho el trabajo incansable para que no se lo votara y que se votara y votarlo a masa hoy yo creo que sí todavía hay una hay una esperanza de que algunas cosas se mejor de que de golpe se dé un cambio bueno eso es lo que estamos tratando nosotros discutir miren muchachos esto no se trata de esperanza sino se trata de políticas nacionales se trata de economía y es lo que tenemos que entender ese debate está está el rojo vivo porque hay si hay algo que hizo este tipo fue mover absolutamente todas las estructuras y que todo esté en debate Silvio te agradecemos como siempre por estos minutos y por supuesto seguimos en contacto cualquier cosa que necesiten bueno muchas gracias por el espacio hasta luego un abrazo grande Silvio Acosta delegado de la UOM de Villa Constitución el lunes puede haber paro total por tiempo indeterminado en Asinder si no se resuelve la paritaria que todo pareciera indicar que no se va a resolver porque vienen sin poder cerrarla desde diciembre del año pasado Agusa Redondo buenas noches ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo andan? ¿todo bien? muy bien vamos a hablar contigo de otro tema que nos preocupa bastante que aparece como una problemática sobre todo de la juventud pero entiendo que impacta a todos que es la cuestión de la ludopatía sí bueno es algo de lo que ya veníamos hablando pero acá hay un punto porque no es la juventud son los adolescentes entonces es más grave todavía a ver hay situaciones que se están dando que inclusive ahora las estamos viendo con la Copa América y con otros torneos que se están dando que de repente vemos alguien festejar un cabezazo que fue afuera ¿no? sí bueno el tema es que eso está pasando en las aulas también entonces ahí es donde al menos el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso atención el gobierno de la ciudad también hay que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con la duopatía que es una enfermedad al menos así lo entiende la OMS en el país se regula no a nivel nacional sino a nivel provincial y de la ciudad de Buenos Aires o sea cada legislatura tiene que tener su legislación claro y bueno y es en ese contexto que la provincia de Buenos Aires ideó un plan que en parte lo que trascendió también estos días que seguramente vieron era esto de bueno vamos a denunciar a los influencers porque hay una puerta de entrada también y que también todos estamos viendo sobre todo ahora que está bueno este torneo que estábamos hablando que tiene que ver con América Latina pero que lo veíamos también en en cualquier deporte se apuesta a cualquier cosa se apuesta por eso decía los clubes de fútbol tienen la publicidad bueno estaba pensando sí pero además cualquier deporte es tipo no sé fútbol americano con el Super Bowl por ejemplo qué color de Gatorade le van a tirar al entrenador del equipo ganador se apuestan esas cosas en qué minuto se va a ir la pelota está muy largo ahí en el Super Bowl no es Gatorade es Gatorade pero bueno el tema decíamos que están los adolescentes entrando en eso hay que tener en cuenta cómo es este mercado porque en realidad el mercado que tiene que ver con las apuestas y el juego online es un 20% nada más legal todo lo demás está por fuera por eso es tan difícil también o sea por un lado porque está el tema de la legislación que es en algunos casos insuficiente porque depende de cada provincia y después también es muy difícil de abordarlo porque hay controles pero no son suficientes o sea no podés contener algo semejante sobre todo cuando va avanzando tan rápido y no está localizado acá tampoco o sea difícil por eso es que empezó bueno eso es otra cosa también son empresas de afuera la mayoría entonces es difícil rastrearlas en ese contexto es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que decidió es que al menos para frenar un poco esta situación el wifi de las escuelas no permita acceder a estos sitios de apuesta online ilegales eso en principio además de como decíamos antes atacar lo que tiene que ver con la publicidad pero es bastante más amplio el plan y es a raíz también de un estudio que hicieron entonces podemos tenemos ahí la placa del gobernador ¿no? que está hablando de esta problemática bueno es lo que decíamos este es el plan y acá lo que dice el gobernador es que preocupa a la comunidad educativa y a miles de familiares bonaerenses ¿por qué dijo esto? porque la provincia hizo una encuesta en adolescentes de entre 13 y 19 años y bueno y fue ahí que llegó a la conclusión de que 4 de cada 10 chicos casi alguna vez recurrieron a un juego online en el que interviene este tipo de intercambio de dinero o apuestas a ver veamos los datos ¿de dónde sacan la plata? ¿cómo haces con la plata? bueno ese es otro problema porque muchas veces se endeudan roban plata a los mismos familiares por eso también una de las cuestiones es una tarjeta meter algo en muchísimo tiempo es casi tengan en cuenta que es casi estamos hablando de casi 5 horas que es lo que suelen estar en una jornada simple el uso de celulares en adolescentes vamos a ver cuál es el uso del celular general en adolescentes tenemos un 24 estoy recibida 24 o 26 26 5 hasta 3 horas hasta 3 horas entre 3 y 5 un 25 1 entre 6 y 8 un 26 yo no llego a ver y más de 8 un 22 4 es increíble son casi 5 horas casi el 50% de los pibes están más de 5 horas con el teléfono claro en la mano casi una jornada es lo que decíamos casi una jornada escolar simple claro 4 horas que le dedican solamente a esta cuestión es por eso que el gobernador señalaba la preocupación y después está el tiempo diario de juego que es hasta una hora el 41% entre 2 y 4 horas el 37,2% entre 4 y 6 horas el 11,9% y más de 6 horas el 9,9% 10% 10% de los pibes adolescente o sea entre 3 y 16 años ¿no? sí es que al menos un 34% de los chicos dijo que apostó alguna vez en su vida es esa la situación en la que estamos hoy entonces bueno mira ahí tenés el momento del juego ¿no? la mayoría juega a la noche probablemente cuando están aburridos después de cenar los padres se fueron a comer o en el momento en el sillón pero tenés muchos que juegan a la tarde y muchos que juegan también a la madrugada mirá casi un 30% juega a la madrugada sí por eso también el acento el ministro de educación Silioni lo puso en que no se trata solamente de regulaciones que tienen que venir de la provincia también tiene que haber mucho diálogo en las casas los docentes están preocupados por la falta de atención que notan en las aulas y que inclusive esto modifica los hábitos de sueño es algo tan básico como no tienen descanso después no pueden estudiar entonces bueno me imagino que además de lo nocivo de tener el teléfono viste siempre te recomiendan dejar el teléfono una hora antes de irte a dormir para que te baje un poco el nivel de las neuronas y te puedas descansar cosa que nadie hace pero si a eso le sumas que no estás pabeando en TikTok deslizando para arriba viendo videos de gatitos sino que estás apostando plata lo cual te genera ansiedad te genera también mucha adrenalina porque es un juego de riesgo a fin de cuentas listo ya está tres de la mañana no me duermo nada y mañana en el colegio agarrate no te puedo sumar dos más dos claro y los chicos tienen un uso permanente también del teléfono que bueno se intenta regular también en muchas casas pero también por otro lado están las billeteras virtuales el acceso al dinero es muy fácil claro bueno por eso también por ejemplo una de las cosas que estaban incorporando era detección para que cuando uno se registra a este tipo de plataformas las legales haya algún sistema de biodecodificación de datos biométricos perdón para que se verifique que no es el padre el que está jugando que no es un mayor de edad sino que hay algo raro entonces no pueden ingresar claro porque lo que te pide es sos mayor de 18 años le ponen que sí ya está si la tarjeta está en nombre del padre es algo que seas excesivamente honesto sí no entran éste no juega sí por eso lo importante es no abordarlo solamente desde el reto lo puritivista si se quiere sino tener en cuenta que se necesita una estrategia integral para abordar este tipo de cuestiones y eso es lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires y ahí teníamos también el anuncio que hizo el ministro de gobierno de la provincia Carlos Bianco aquellos que tienen problemas de ludopatía adolescente y también con el control con la regulación de estas redes de juego ilegal en primer lugar el primer eje tiene que ver con estudios y análisis para lo cual vamos a crear un observatorio de ludopatía adolescente ya lo estamos trabajando con algunas universidades nacionales vamos a invitar a todas aquellas universidades nacionales provinciales todas aquellas fundaciones ONGs etcétera que quieran participar de esta red de estudios de análisis para poder caracterizar bien el problema cuáles son sus características principales porque tenemos que saber de qué se trata para poder establecer las mejores regulaciones los mejores controles posibles y los mejores tratamientos expost para aquellos que ya están en un problema vinculado con la ludopatía asociada al juego online ilegal en segundo lugar campañas de concientización y difusión ya nos encontramos trabajando con el Ministerio de Salud con la Lotería con nuestro Ministerio de Comunicación en campañas que muy pronto van a poder ver en donde se advierta y se ponga muy claramente cuáles son los peligros que tiene el juego compulsivo para destacar que el juego en adolescentes es una actividad ilegal y para poner también sobreaviso a sus padres a sus amigos para que no faciliten las herramientas para que se lleve adelante esta práctica el tercer eje de prevención y control implica en primer lugar el ingreso a las plataformas legales que hoy hay que acreditar la identidad vamos a ir un paso más allá y vamos a incluir la presentación el uso de datos biométricos para que ningún pibe ninguna piba pueda acceder a pesar de que pueda tener los datos de su padre o de algún mayor así que vamos a establecer el ingreso a través de datos biométricos bueno son unas cuantas medidas por eso decía que no era solamente ir contra los influencers y bloquear el acceso de wifi desde las escuelas y hay uno en particular que tiene que ver con entender este fenómeno que es tan nuevo y que venimos diciendo que es tan difícil porque tiene que ver con las nuevas tecnologías porque tiene que ver con un avance desmedido y con un uso sobre todo que hacen los adolescentes de las tecnologías que no llegamos a terminar de entender entonces por eso es importante también que las universidades formen parte que puedan explicar un poco qué es lo que está pasando entonces por un lado va a haber todo lo que tiene que ver con el estudio concreto pero también acciones un número de contacto se va a reforzar también todo lo que tiene que ver con la estructura con la difusión con la comunicación son varios puntos que bueno esperemos lleguen ahora qué difícil porque es un fenómeno cultural muy profundo bueno no sé si tienen cerca pibes chiquitos y eso juegan y esos juegos que tienen los nenes tienen iPad tienen teléfono y tienen dos años y lo manejan lo manejan espectacular y todo el tiempo hay juegos que implican recompensas que si ponés tal entonces ya desde chico te van como te formatea la cabeza está muy asociada la idea de éxito también si ustedes ven las publicidades clima de época claro tiene que ver con eso y de eso también se habló hoy en la conferencia tiene que ver con eso cuando hay una desregulación total que se propone desde el gobierno de turno sumado a una idea de bueno sálvanse quien pueda y el único que va a poder llegar es el exitoso así estamos muchas gracias Agus impecable vamos a seguir de cerca este tema vamos a un breve corte y seguimos con más las ventas minoristas de CAME con estos gráficos que son bastante sencillos de leer caída y ventas minoristas son los comercios ¿no? son los comercios a lo largo de junio es la estadística que releva este informe y que se ve una caída por un lado acumulada en lo que va del año pensemos que junio cierra justamente este primer semestre de Javier Milei entonces vemos a todos los sectores en caída hay una leve barrita verde que se va para la derecha que es en el caso de textil e indumentaria en el acumulado pero no llega a compensar la caída en el resto de los sectores todo caídas de dos cifras caída en las ventas de todos los comercios de todos los rubros de dos cifras excepto ropa claro que la barrita verde es justamente la acumulada o sea toda la evolución de este primer semestre del año y la azul la interanual o sea la caída en relación al año anterior quiero hablar de economía pero pero con una pata de la economía que en realidad se la menciona poco que es la pata represiva ustedes saben que la dictadura fue empresario militar la dictadura fue para imponer un modelo económico que como no podía llegar a establecerse a través de los votos tenían que dar golpes de estado para frenar cualquier tipo de resistencia a planes económicos que como terminó la dictadura endeudaron al país concentraron la riqueza y generaron la desindustrialización que tantos años le había costado conseguir a la argentina para pasar al modelo de valorización financiera les recomiendo mucho para esto hay muchos autores les recomiendo uno que no falla que es eduardo basualdo que cuenta todo este proceso de transformación de una argentina industrial donde como su nombre lo indica lo que generaba valor era la industria a una argentina de valorización financiera que es la que tenemos hasta el día de hoy lamentablemente nunca pudimos salir de esa rueda y en esa rueda nos metió la dictadura ahora para meterte en esa rueda necesitó del terrorismo de estado necesitó de unas fuerzas armadas que en ese momento se pusieron al servicio de ese modelo económico y a través del terror impusieron lo que también definió Rodolfo Walsh al año de la dictadura el 24 de marzo de 1977 que era su peor crimen que era la miseria planificada para millones y millones y esa miseria planificada sigue hasta el día de hoy la miseria se planifica porque la miseria significa concentración de riqueza y ese proceso de valorización financiera sigue hasta hoy ahora ese proceso cuando gobiernan ahora ya no necesitan dar golpe de estado la verdad que se han sofisticado y llegan al gobierno a través de los votos con un montón de agregados llegan a los votos proscribiendo llegan a los votos llegan por los votos demonizando llegan con los votos a partir del proceso del loafer que repito siempre es un tema económico generando miedo en dirigentes políticos o proscribiendo dirigentes políticos para que no se puedan presentar elecciones pero llegan por los votos pero aún así llevan adelante modelos económicos de profundización de esa valorización financiera que son antidemocráticos doctor 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 la veo muy bien a Carla Pelliza ya no estornuda no tose evidentemente el té que le di tenía razón aparte le puso limón y miel como le recomendamos y eso lo hizo bien eso una muy buena recomendación consulta interdisciplinaria no estábamos ahí nos reunimos che nos vamos a meter trámite final queda muy poco de argentina política pero escuché que con mi hermano con dios estaban en la mesa ustedes y nombraron la tensión que hay entre mauricio macri y el entorno de javier recordemos que son tres milay karina y santiago caputo bien así que por contraste vamos a ir sacando a quien se refiere quienes a ver sus voceros ah sus voceros que ya a esta altura son oficiales pero fungen de voceros no oficiales bien y más caros probablemente ni hablar olvídate esos en pesos no vamos a escuchar que dijeron porque se enojaron del ninguneo que sufrió mauricio macri y mauricio también en el pacto de mayo hecho en julio en la noche tucumana en la fresca noche tucumana y eso a sus voceros en el canal de mauricio macri parece que nos gustó y no y atención porque dicen no sé si hay que meterse con mauricio macri y suena la música del padrino directamente a ver un foto que no hay con macri ¿no? ¿no? no con macri no hay no se escuchaba acerca del enojo ¿no? si es cierto no se ve que ceremonial no le ofreció a macri que se acerque al presidente la verdad en realidad se abrazaron dos veces pero no hay foto de esas dos veces y tampoco hay imagen del presidente macri en el momento de del abrazo ni del momento no obviamente el abrazo no hay ni una foto de las dos veces que se abrazaron y tampoco hay imágenes del expresidente macri sentado ahí en el acto durante el acto nada nada ni una imagen nada es como si no hubiera estado no hubiera ido hay dos cosas una cuestión de respeto personal e institucional respeto personal porque es una persona cercana al gobierno ¿no? que hizo un esfuerzo el respeto institucional fue un presidente puede preguntar mucho pero fue un presidente y además yo no me parece que sea muy inteligente y ningunear a macri yo no lo ningune a ella si no que se yo pero bueno pero el poder y la casa rosada algunos los confunden viste caramba el bocadillo que metió a Ortele Ortele estaba calladito Ortele estaba calladito a todos lo confunden claro no es fácil porque nosotros Feynman estaba está claro los dos tapones para adelante pero además Feynman estaba contento en esa posición recordemos que es senador Eduardo Feynman ¿cómo senador? senador con C porque es el que organizó la cena entre Milley y Macri en su propia casa ¿te acordás? Trebu que es senador con C también porque va a Olivos a visitar a Milley entonces Feynman lo tenía yendo con los tapones de punta Mauricio Macri el pelado no se animó del círculo Solé parecía Trebu está equilibrando así tiró un poquito para cada lado y Ortele estaba midiendo Ortele medía y al final dijo era mía ya fue yo juego acá vamos a escucharlo Eduardo que ya hemos en este espacio lo hemos escuchado ir en contra de Santiago Caputo es verdad le dice el falso Rasputin bueno volvió habla del entorno pero por descarte podemos ver de quien está hablando Eduardo Feynman contra el entorno de Javier Milley alguno se debe sentir más que Javier Milley alguno se debe sentir más que el presidente o se debe auto percibir como el presidente eso es complicado complicado bueno pero eso pasa en todos los gobiernos el entorno es muy complicado muy complicado muy complicado y de ahí saco a la hermana Karina Milley que es la única persona que lo cuida si vos claro ahora el resto para mi puede estar no estar que se yo pero algunos algunos en ese universo que rodea al presidente algunos algunos tienen actitudes que que se yo se sientan ante otros y que es volátil además eso vos lo sabés tenés muchos años en esto es volátil mamamea hoy está mañana no sabés los poderosos que hoy se arrastran por la vida porque a más que el título de presidente a algunos les va a pasar igual dentro de cuatro años u ocho ponele o menos no no como menos no no digo que está diciendo que se van a ir del poder no 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 pero Milley puede sacar a su funcionario en cualquier momento bueno más claro imposible al entorno de Milley la rescato a la hermana que es la que lo cuida hola que tal Santiago como estás buen Mauricio todo esto muchas gracias Doc vamos a cerrar las burradas de Argentina Política antes de despedirnos muy difícil muy difícil en nuestro canal de Youtube el destape en la transmisión en vivo en la zona del chat tenemos a Javier Milley que dice que los salarios crecen permitime dudar Manuel Adorni que no sabe explicar el temita de la emisión entonces bueno es muy técnico dice Toto Caputo le preguntan de dónde va a sacar los dólares y la tira a la tribuna y Javier Milley recibe a los periodistas amigos pero no a la familia de Loan yo voy a ir con el Toto Caputo me pareció magistral en homenaje en homenaje a Fabián Wallman que los puso bastante así que bien Fabián yo también el Toto en la misma entrevista dijo el economista es esa profesión que se puede equivocar y seguir hablando como si no se hubiese equivocado se lo merece pero nosotros no definimos los que definen son ustedes el pueblo de Argentina Política a ver quién ganó la burrada de Argentina Política de este día dice que los salarios crecen completamente impensado la democracia una vez más no da sorpresas nos vamos ¿hay consenso para irnos? los cuatro votamos a favor pero para votamos a favor que mañana nos vemos a las 19 por acá chao